Me echaron de shield y destruí a todos en los Vengadores. 46. Frente al Empire State Building se encuentra el mayor banco financiero de la ciudad de Nueva York. En la puerta hay un pelotón reforzado de guardias federales, por no hablar de la caja fuerte especialmente diseñada que hay en el interior, que se dice que puede resistir la explosión de una bomba nuclear. Pero desde su creación hasta hoy nadie lo ha probado. ¿Qué tan indestructible es este tesoro? Toca, toca, toca. Solo en la pared exterior, hecha de ladrillos y piedras, había arañazos. El Dr. Topus atacó de nuevo. No le asustaba la amenaza de Tony Iron Man. En cambio, se sentía cada vez más frustrado y decidió darle una bofetada en la cara. ¿No dijiste que me ibas a atrapar? Quiero ver de lo que eres capaz. El Dr. Otto se arrastró rápidamente. Un taladro afilado emergió del tentáculo mecánico detrás de él. El siguiente momento. Sí, la. Las paredes se hicieron ángicos. Junto con el humo y el polvo cayendo. No son solo bloques de hormigón y ladrillos. Y ese amenazante monstruo pulpo. Ah. Dentro del banco, casi todos los miembros gritaron. Habían presenciado la aterradora letalidad de esta garra mecánica. Ni siquiera las duras paredes de mampostería podrían soportarla, y mucho menos sus cuerpos de carne y hueso. Las siguientes acciones del Dr. Otto fueron bastante metódicas. Primero reunió a los miembros del banco y a los clientes ahorradores en el vestíbulo, luego confiscó todos sus medios de transporte y los ató antes de obligar al gerente del vestíbulo a ir a la bóveda. Ante esta acción decidida, sin mencionar a las muchachas y a débiles, incluso los hombres adultos palidecieron de miedo. El Dr. Otto está loco, ¿realmente se atreve a hacer algo? Entre la multitud, la enfermera Clyde parecía sorprendida. No hace mucho, cuando el Dr. Otto pustió la orden de entregar las herramientas de comunicación. Había un joven estúpido que decidió negarse. Él seguía diciendo que quería derechos humanos. Estallido. El siguiente segundo. El antebrazo del hombre estaba roto. La sangre goteaba por todo el suelo. También fue después de este pequeño episodio. Todo el mundo conoce la majestuosidad del Dr. Otto. Ya nadie se atrevía a poner a prueba sus resultados. Mostrar fuerza, puede ganar respeto, el Dr. Otto susurró para sí mismo y, bajo la dirección del gerente del vestíbulo, pronto llegó al tesoro más preciado. También llegamos a este lugar. El viejo gerente se arrodilló en el suelo y suplicó. No tengo una llave especial y además, esta caja fuerte tiene una cerradura de tres capas y si la golpean con fuerza, se bloqueará y no podrá abrirse de nuevo. No se abre. ¿Por qué no puedes volverte contra mí, Dr. Octopus? Otto pregunto. Los tentáculos mecánicos detrás de él comenzaron a volar. Uno tras otro se muestran diferentes instrumentos operativos. Hay un taladro eléctrico. Hay una máquina de corte. Tiene cerradura. Casi todo lo que necesitas. Otto en realidad quería confiar en su habilidad para entrar en la caja fuerte más fuerte de la historia y obtener diamantes y oro de ella. Esto, esto es imposible. El anciano se desplomó en el suelo, pero después de que Otto hizo su movimiento, estaba tan asustado que tiró de la pared y se levantó de nuevo. A lo largo de las décadas de carrera de este viejo entrenador, ha visto el nivel defensivo mejorar una y otra vez. Si fuera hace diez años, todavía existiría la posibilidad de sufrir una violación. Pero ahora este anciano puede garantizar que es absolutamente imposible que alguien pueda demolerlo violentamente. Pero hoy, fue testigo de cómo un hombre, con herramientas sencillas y operaciones mágicas, convertía la descomposición en magia, abriendo capas de mecanismos una tras otra. Al final. Cuando el Dr. Otto abrió la puerta, lo que vio fue una pila de gemas que se iban acumulando lentamente. Valían decenas de miles en el mundo exterior, pero aquí estaban apiladas al azar como basura. Controló el brazo robótico para llenar la mochila que traía. Pero incluso si todos los bolsillos están llenos. De este tesoro se ha sustraído menos del uno por ciento. Parece que, ¿tendré que trabajar más duro la próxima vez? El Dr. Otto sonrió y meneó la cabeza, luego se giró y salió de la casa. Al mismo tiempo, manipulaba el brazo mecánico de una manera extremadamente caballerosa y se ponía el sombrero de la vieja experiencia. Usarlo te hará lucir más enérgico. Tú, tú, al oír esto, el anciano abrió la boca y finalmente contuvo dos palabras. ¿Qué monstruo? En una villa unifamiliar junto a la costa, Tomy estaba depurando los parámetros de la nueva armadura y aumentando su capacidad de explosión, pero una noticia repentina interrumpió sus pensamientos. Fue enviado por la inteligencia artificial Harviss. Señor Stark, debo recordarle que el supercriminal que quiere arrestar ha aparecido, ¿qué? Cuando Tomy escuchó la noticia, se sorprendió mucho. ¿Dónde está? Pensé que después de que él dejó salir la noticia, ¿cómo puede ser estable durante diez días y medio? Inesperadamente. El Dr. Otto realmente decidió cometer un crimen contra todo pronóstico. Realmente no le tengo miedo a la muerte. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Iron Mantoni. Harviss continuó. Cerca del Empire State Building y detecté un mensaje de alarma y las características físicas del ladrón en la vigilancia son exactamente las mismas que las del Dr. Toppus. Si se utiliza el Mark III, tardará diez minutos en llegar al campo de batalla. Es muy poco tiempo. Tomy se dijo a sí mismo y dirigió su atención a la armadura Gredi que había sido depurada inicialmente. Pero para usar esta cosa, solo necesitó dos minutos y medio. Activar. Iron Mantoni se puso un equipo nuevo y, cuando las llamas estallaron bajo sus pies, se elevó hacia el cielo como una flecha lanzada a una cuerda. Dean, se ha detectado una misión aleatoria cerca. La frustración del Dr. Toppus. El Dr. Otto solo quería completar el experimento con éxito, pero no esperaba que Tomy lo amenazara con destruir todo lo que insistía en hacer. Este hombre honesto estaba enojado y quería que este superhéroe que lo despreciaba pagara el precio. Dean, después de aceptar esta misión, el anfitrión debe ayudar al Dr. Toppus a darle una bocetada en la cara y deshonrar a Iron Man. La recompensa por esta misión se duplicará dependiendo del nivel de gratitud del Dr. Alto. Como era de esperar de Tomy, está otra vez en problemas. Lee Xuan miró las tareas que aparecieron en el panel y supo que había ofendido al honesto Dr. Toppus. Es realmente difícil culpar a este tipo por ser etiquetado como un supercriminal. Se dedica a la investigación científica. Si no fuera porque alguien lo acosaba, no se habría embarcado en el camino del robo y la investigación científica. Este es el talento entre los supercriminales. Se puede persuadir. Se puede persuadir. Puede utilizarse para su propio uso. Creo que no estoy reuniendo a mis amigos lo suficientemente rápido, así que ¿quieres ayudarme? Muchas gracias, Iron Man. Matanza, hay que darle un poco de color. Ajá. Junto con la luz del fuego, una figura negra cayó del cielo. Cuando la feroz armadura del simbionte se retorció por un tiempo, el rostro de Tomy apareció frente a todos. Miró de un lado a otro y lo que vio fue el muro destrozado y a los residentes que habían escapado del banco. Parecían ilesos, pero se veían extremadamente nerviosos. Corre rápido, es monstruo. Pulpo dijo que si todavía hay gente en el banco dentro de tres minutos, los matará. Es muy bueno en la acción. Uno de los desobedientes tiene el brazo roto. No hay personal en el banco ahora. No, hay otro tipo desafortunado colgado en el pasillo. Iron Man escuchó la charla de los residentes que lo rodeaban, con algunos pensamientos destellando en sus ojos. Obviamente esto va por él. Harviss, dijiste que es monstruo. Pulpo se enteró de que yo iba a venir. ¿Por eso organizó este buen espectáculo? Señor Stark, creo que tiene razón. ¿Pero por qué está tan seguro de que vendré como él espera? Tal vez, haya analizado su comportamiento y sus habilidades, señor Stark, y haya llegado a este acuerdo. Entonces tengo que agradecerle mucho. La máscara feroz que cubría el rostro de Tony se cerró de nuevo y de ella brotaron llamas. Voló hacia el cielo, dio vueltas alrededor del banco y luego rompió con cuidado una ventana y voló hacia el edificio. Después de mirar de un lado a otro, encontró a un joven con un brazo roto colgando en el centro, aunque su herida estaba simplemente vendada, la sangre todavía goteaba. Él sollozó en silencio. Harviss, examina la escena en busca de peligros potenciales. Tony ordenó. Al segundo siguiente, el ojo de datos comenzó a analizar el entorno del sitio, pero después de unos segundos, los resultados del escáner superaron sus expectativas. No hay enemigos potenciales alrededor. No había ninguna bomba a punto de explotar. Se trata de un acto ordinario y extremadamente ordinario de secuestro de rehenes. Tony rápidamente cayó del aire y lo desató con facilidad, pero las siguientes palabras que salieron de su boca hicieron que su rostro se tornara negro. Después de que ese bicho raro con cuatro tentáculos me ató aquí, se dio la vuelta y caminó hacia el baño, era tan cabrón, que incluso me rompió el brazo, por cierto, el Dr. Octopus me pidió que le dejara un mensaje antes de irse, el cual era. Hola, señor Stark. Parece un saludo sencillo. Cuando Iron Man Tony escuchó esto, se quedó atónico. Se jactó en los medios de comunicación de que arrestaría personalmente al Dr. Octopus en ICO. Pero la realidad ahora es que fue al banco a rescatar a los rehenes, pero fue engañado. No solo ni siquiera vi la cara del Dr. Octopus, incluso me sentí humillado por las palabras que dejó atrás. Esto es una bofetada en la cara. El rostro de Iron Man Tony estaba sombrío, y la armadura de su cuerpo también tenía cortes afilados en respuesta a su estado de ánimo, cortando el suelo como una hoz, dejando marcas profundas hasta los huesos en las lisas baldosas de mármol. El joven que había estado parloteando sobre sus pensamientos estaba muy asustado cuando vio esta escena. ¿Sigue siendo este un superhéroe? ¿No es esto demasiado aterrador? Pateó sus piernas y salió corriendo rápidamente. Tony caminó hacia el baño sin decir palabra. En medio del baño de hombres había un desastre. El Dr. Octopus cavó un hoyo profundo, rompió la tubería de acero y escapó por las tuberías subterráneas que se extendían en todas direcciones. En este caso. Entonces hay una explicación razonable para sus acciones actuales. En primer lugar, el personal del banco fue liberado para retrasarse. También colgó al rehén en el pasillo y se pidió a sí mismo que lo rescatara. Y cuando los rehenes fueron liberados. El Dr. Octopus ya había escapado con la ayuda de tuberías que se extendían en todas direcciones. ¿Qué técnica tan sencilla y práctica? Y Ron Man Tony se burló, pero su rostro no mostraba decepción ni depresión, sino que se mostró animado. Si los ratones fueran tan fáciles de atrapar, esto no es muy satisfactorio. Iniciar modo de seguimiento, Tony ordenó. El siguiente segundo. Se abrió un agujero en el lado derecho de la armadura y de él salieron decenas de insectos mecánicos de búsqueda que se extendieron como una telaraña a lo largo de la tubería. ¿El ratoncito quiere irse en virtud de su ventaja geográfica? No es tan fácil. Soy un genio. Los objetos que invento pueden resolverme cualquier problema. Si te tengo en la mira, solo hay una salida. O te rindes y te capturan. Quizás pueda darte algo de dignidad. Bip, bip, bip. No tardó mucho. El detector mostró nuevos descubrimientos. Y Ron Man Tony se levantó de la esquina, luego saltó y cayó en la tubería oscura y profunda. Él, este Dr. Octopus será llevado ante la justicia. Otro extremo. Después de que el Dr. Octopus logró robar y almacenar con éxito las gemas en la habitación secreta, se relajó por completo. Calculó la cosecha de este robo. No solo pudo comprar dos instrumentos más grandes a los comerciantes del mercado negro, sino que también las gemas restantes le alcanzaron para comprar materias primas y realizar más de 30 experimentos. Debes saber que cuando estaba en el grupo Osborne, si quería solicitar un experimento, solo el proceso de informe y aprobación tomaba varias semanas. No como ahora. Puede controlar el proceso experimental de forma autónoma. Y ajusta los pasos en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué pasa si no hay un asistente que coopere? El brazo robótico que él mismo desarrolló puede completar todo el experimento por sí solo. Este es un invento que trasciende los siglos. Esto también es un cumplido para él. Crearé energía infinita, me convertiré en la luz de la esperanza para toda la humanidad. Justo cuando los pensamientos del Dr. Otto volaban, un invitado no invitado llegó afuera de la puerta separada por esta pared. ¡Don, don, don! Parecía que tocaba educadamente a la puerta de madera y dijo, ¿Está aquí el Dr. Otto? ¿Quién es? El rostro del Dr. Topus cambió levemente. Debes saber que él nunca dejó que los demás supieran que se instaló en este lugar. Podría ser que la policía de la ciudad de Nueva York me esté persiguiendo, pero ya tiene mucho cuidado. ¿Cómo podría aún descubrirse? Pero la persona que estaba afuera de la puerta no respondió inmediatamente, sino que se dio la vuelta y dijo, si no respondes, derribaré violentamente la puerta. Estallido. La puerta de madera explotó. Lo que apareció a la vista fue la armadura simbionte negra. Después de que el casco se retorciera, apareció el rostro del Playboy Tony, y aplaudió. ¿Doctor Otto, de verdad casi lo dejó escapar? Si sus pies no estuvieran manchados de barro, ¿qué? El Dr. Topus miró hacia abajo cuando escuchó esto, solo para ver pequeñas manchas extendiéndose a lo largo del borde de la puerta hacia el interior. ¿Pero eso lo sucierá del tamaño de un archivo en tu uña? ¿Se puede rastrear? Otros no pueden, pero yo soy un genio. Tony sonrió orgulloso, con una expresión algo frívola en su rostro. Si te rindes, puedo darte una oportunidad decente, de lo contrario, te daré una paliza. ¿Quieres que me aproveche de ti? ¿Quieres que renuncie a este éxito fácil? Cuando el Dr. Topus escuchó esto, su rostro se puso lívido, eres demasiado arrogante. ¿Arrogante? No eres más que un ladrón cobarde. Tony empezó a acusar y a insultar sin dudarlo. No eres más que un ratoncito que se escapó de la alcantarilla. ¿Eres digno de culparme? Después de que Tony terminó de hablar, levantó la mano y lanzó un misil hacia él. Estallido. Mientras el misil volaba hacia el Dr. Otto. Pero fue atrapado por los tentáculos mecánicos inteligentes. Inmediatamente después. Las llamas estallaron. El Dr. Topus permaneció ileso entre el humo y lanzó un ataque activo contra este gran genio. Su brazo mecánico se movió extremadamente rápido, y en un abrir y cerrar de ojos golpeó frente a Iron Man, y con un agarre feroz, incluso sujetó al hombre. Pero, sorprendentemente, esta abrazalera no alejó a Iron Man, sino que hizo que cayera en un ansioso estado de lucha libre. Vi a Iron Man levantando su brazo, agarrando el tentáculo mecánico y sacándolo con fuerza. Confió en el poder de la armadura para enfrentarse en el enfrentamiento más primitivo con este brazo mecánico. «Doctor Topus, todo lo que tiene en usted es este brazo mecánico, sin él, ¿de qué sirve?» Dijo Tony sin dudarlo, y mientras aprovechaba que el hombre que tenía frente a él estaba aturdido, también arrojó el brazo mecánico. «Ganaré esta batalla, pero el siguiente segundo». Los cuatro tentáculos mecánicos atacaron. Es como una pitón salvaje cazando. «Estoy tan feliz, tengo cuatro tentáculos como estos». Los extremos mecánicos que se abren y cierran constantemente son como colmillos afilados. Una serie de ataques de este tipo, tomó a Tony por sorpresa. Aunque puede mover un brazo robótico, el Doctor Topus tiene cuatro. Mientras usaba su espíritu para controlar estos brazos para atacar, lo que explotó fue un poder que sorprendió a todos. Era demasiado hábil. Incluso ha llegado al punto en que el brazo humano y el robótico se convierten en uno. Debes saber que el Capitán Steve solo ha logrado la unidad de cuerpo y escudo. El brazo robótico del Doctor Topus también es extensible y puede alcanzar una distancia extrema de decenas de metros de largo, esto significa que cuando usa su brazo mecánico para luchar con todas sus fuerzas, sus enemigos suelen ser derrotados desde la distancia sin siquiera tocar las esquinas de sus ropas. El sueño al que siempre me he aferrado, la gente como tú nunca lo entenderá. El Doctor Topus parecía complicado. Estallido. Estallido. Se escuchó un sonido sordo, como el sonido de hierro al ser golpeado. Este Iron Man Tony fue golpeado hasta el punto de la derrota. Aunque cuenta con la inteligencia artificial Jarvis que puede analizar la trayectoria ofensiva del oponente y predecirla. Pero quién sabe si el cerebro humano del Doctor Topus no es vegetariano. Es un hombre que puede apagar un reactor con sus propias manos. Bajo el constante duelo entre ambos bandos. Esta vieja casa también hacía un ruido abrumador al romperse. Hay una posibilidad. Iron Man disparó un misil al aire. Esto también fue la gota que colmó el vaso. Estallido. Las casas se derrumbaron. Cuando el Doctor Topus subió de las ruinas, descubrió que todos los instrumentos que había comprado anteriormente estaban destrozados, lo que hizo que su rostro se oscureciera y se enojara aún más. Obviamente sólo quería completar un experimento. Está claro que no mató a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué siempre aparecen algunos bastardos que perturban su vida? Tony. ¿Mereces morir? Ah. El Doctor Topus lanzó frenéticamente una combinación de tentáculos mecánicos, golpeando hacia Iron Man. Era como una máquina apisonadora que seguía cayendo hacia abajo. Este Iron Man fue golpeado hasta el punto que retrocedió, pero justo después de escapar del Doctor Topus, controló la armadura y voló por los aires. En ese momento, respiró aliviado. Doctor Otto, admito que lo subestimo. Su brazo robótico es extremadamente flexible, pero si no puede golpearme, ¿de qué sirve? Te derribaré, megalómano. El Doctor Topus controló el brazo robótico y se acercó locamente, intentando derribarlo. Pero después de esta pelea. Tony no se atrevió a dejar que se acercara fácilmente, por lo que abrió directamente el sistema de misiles y suprimió el fuego del hombre en el suelo. Aunque su brazo mecánico es muy poderoso, alto, quien controla la creación mecánica, es una persona común. Es sólo un cuerpo de carne y hueso. Si es derrotado. La crisis se puede resolver fácilmente, estallido. Después de que el primer misil explotó a su lado. Uno tras otro. La docena de misiles también explotaron. Se formó una zona de bombardeo a 20 metros del Doctor Topus. Cuando las llamas abrasadoras se extendieron, el lugar donde se produjo la explosión ya mostraba una tierra quemada y un color gris ruinoso. Experimente una explosión tan violenta. Naturalmente, era imposible que el Doctor Otto no tuviera heridas. Cuando miró hacia abajo, también descubrió que la bala perdida había penetrado y formado una pequeña abertura de dos centímetros, y la sangre fluía constantemente hacia abajo. Y Ron Manton y vio esta escena y respiró aliviado. Si ni siquiera las armas de largo alcance podían hacerle daño, más le valía irse a casa lo antes posible. Pero ahora, la oportunidad ha surgido. Tommy estaba a punto de arrestar al supervillano que tenía frente a él. Aunque es un poco injusto, pero, ¿qué podemos hacer? Mientras gane, todos a mi alrededor me animarán. Sí, sí. Lentamente levantó el brazo y, después de que el simbionte se retorciera por un rato, lo que apareció a la vista fue el cañón láser mejorado y modificado. Después de que salió el sonido chisporroteante. El cañón láser que brillaba con luz blanca se disparó hacia el Doctor Topus. Después de alguna colisión. Incluso penetró el extremo del brazo mecánico, que se suponía que era extremadamente duro. ¿Cómo es esto posible? El Doctor Otto parecía pálido. Tommy se rió. Ya que he hecho declaraciones tan atrevidas, ¿cómo no podría desarrollar nuevas armas para ustedes? Tu brazo robótico fue originalmente equipado para pruebas. El combate no es su punto fuerte. Además, el material es mediocre. Solo necesito hacer pequeños cambios para destruir tu arma aumentando el nivel de energía del cañón láser. Sigue adelante y captúralo, alto. Estás al final de tu cuerda. Realmente no tengo ninguna posibilidad, el rostro del Doctor Topus estaba pálido, y cuando bajó la cabeza y miró, el brazo mecánico estaba aún más quemado y deteriorado. Incluso la broca dura se derritió. Admitió que el Tommy que tenía delante era realmente un inventor genial. Cuando se puso serio, el efecto que explotó fue extremadamente asombroso. El Doctor Otto es una lección aprendida del pasado. Pero, si quieres que me capturen sin piedad, es absolutamente imposible. Lo dijo categóricamente, y cuando levantó la cabeza y miró fijamente, hubo aún más locura. Él lo ha dejado todo, incluso su amada esposa murió en la explosión de prueba. Él ha estado solo por mucho tiempo. Si es que incluso esta pequeña esperanza restante nos es arrebatada. Preferiría morir. Parece que has elegido un comportamiento imprudente. Y Ron Man quedó suspendido en el aire, y sus palabras revelaron un poco de arrepentimiento, pero luego lo invadió el éxtasis de la victoria. Después de derrotar al supercriminal, mientras los medios de comunicación se utilicen para publicidad masiva, creo que para entonces, si se implementa el proyecto de ley de registro de superhéroes, definitivamente será mucho más fácil. Y también se convertirá en la luz de la esperanza para toda la humanidad. Tony levantó los brazos con alegría, apuntó el cañón láser al Dr. Octopus y dijo. A continuación, puede que sientas un poco de dolor. Auge. Se liberó el cañón de energía que brillaba con luz blanca, llevando consigo un poder aterrador y espantoso. El Dr. Octopus Otto levantó de mala gana su brazo robótico para luchar, pero mientras Tony continuaba disparando, no solo se vio obligado a retroceder, sino que el brazo robótico comenzó a derretirse. Hacer clic. La primera sección del brazo robótico se rompió. El segundo brazo robótico cayó al suelo. Es como una reacción en cadena. Bajo la erosión de este aterrador cañón láser, el Dr. Octopus fue completamente derrotado. Sintió la crisis de vida y muerte, también estamos en este momento crítico. Auge. La figura roja pasó rápidamente, bloqueando el láser como un santo patrón. El visitante parecía un guerrero que había regresado de la galaxia del futuro. La armadura de su cuerpo parecía particularmente exquisita, y el cuchillo pesado y afilado que tenía frente a él se convirtió en un escudo, y de hecho atrapó el láser con fuerza. ¿Eres tú? ¿El simbionte que una vez se me escapó de las manos? Y Ron Man lo miró de reojo. Aunque la figura del hombre que tenía delante había cambiado mucho, aún podía distinguir la textura única de su piel a simple vista. Esto es un tesoro. Al estudiar parte de la estructura del veneno, desarrolló la armadura de la avaricia. Si sometes al chico que tienes delante, seguramente obtendrás más beneficios. Es realmente una doble felicidad. Tommy cayó del cielo. En ese momento, su atención se había desviado por completo del Dr. Tokus, que estaba medio lisiado. En cambio, miraba con avidez la masacre que tenía frente a él, como si estuviera apreciando un preciado tesoro. Como un bebé que tiene menos de un mes. Slaughter se quedó mirando con esa mirada molesta y su ánimo no era bueno. Y su método de respuesta también es muy simple. Ya que no quieres que te mire, ¿por qué no te sacas esos ojos? Una luz roja y una sombra pasaron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Tommy. Esta asombrosa velocidad lo tomó por sorpresa, pero el campo de batalla estaba cambiando rápidamente. Sufrió un duro golpe por la masacre y quedó hecho trizas. Dolor. Es como si el dolor fuera como si tu cuerpo se estuviera desmoronando. Tommy giró la cabeza y echó un vistazo, y descubrió que la armadura originalmente ajustada en realidad había sido rasgada con un gran agujero. ¿Cómo es esto posible? Obviamente es la misma estructura alienígena. ¿Por qué este es tan ridículamente fuerte? Tommy nunca imaginó que el Slaughter original era solo un bebé prematuro con retraso en el crecimiento, pero después de las repetidas comidas de Lishuan, hacía tiempo que se había alejado de la trayectoria de crecimiento del simbionte y se embarcó en un camino de crecimiento continuo. Al estudiar el tejido corporal de Venom, Tommy simplemente seguía los consejos de los demás y ni siquiera podía comer mierda picante. Bang, bang, bang. Tommy, el hombre de hierro, fue noqueado uno tras otro. Sintió que no podía adaptarse a la frecuencia de ataque a The Monstruo vestido de rojo. Mientras recibiera el primer golpe, los ataques posteriores vendrían como una lluvia torrencial. Lo que es aún más aterrador es que bajo este ataque masacre, la parte simbiótica de su cuerpo tiene una sensación de miedo. Esto hizo que Tommy, que ya estaba de mal humor, pareciera furioso. No será que no puede aceptar el fracaso. Pero odio la sensación de que los resultados de una investigación y un desarrollo minucioso sean fácilmente aplastados por otros. ¿Qué pasa si pierdes tan fácilmente? ¿Cómo se le puede llamar el científico más inteligente? Tommy llamó a la ayuda mecánica. Harbis analiza los métodos ofensivos del objetivo e inicia respuestas, Didi, empieza a construir modelos, empieza a analizar, empieza a responder, después de un abrir y cerrar de ojos. Una luz roja brotó de los ojos de esta armadura. Esta vez es el turno de la tecnología de mostrar su poder. Estallido. Tommy observó impotente como su brazo atrapaba el cuchillo que caía a una velocidad extremadamente rápida. Hacer clic. Pero al segundo siguiente, estaba medio arrodillado en el suelo. Harbis ha analizado los métodos utilizados por la masacre frente a él, y confiando en el poder de la máquina, apenas puede seguir su ritmo de velocidad. Pero cada golpe de espada era poderoso y pesado. Sencillamente no es algo que la gente común pueda detener. Incluso si Tommy confiaba en la combinación de maquinaria y simbionte, todavía estaba en desventaja. Lo que ocurrió después fue aún más trágico. Tommy fue golpeado repetidamente contra el suelo. Incluso con la absorción de impactos y la protección de la armadura, todavía estaba magullado e hinchado por la caída. El Dr. Otto, que presenciaba todo lo que sucedía, miraba la masacre como si hubiera visto a un salvador. No sé de dónde salió el guerrero. ¿Será que no pudo entender lo que hizo Iron Man? ¿Por qué? Aunque existe cierta sospecha sobre la identidad del visitante. Pero eso no impide que el Dr. Octopus exprese su gratitud. Nadie puede rechazar a un salvador que viene a su rescate en tiempos de crisis. Y lo que es mejor, todavía está golpeando a ese maldito Iron Man. Es muy divertido. El Dr. Otto contó la cantidad de veces que Tommy había sido golpeado con los dedos. Justo cuando se concentró en él, la escena que ocurrió a continuación lo sorprendió aún más. Sí, la. Justo cuando Carnage tiró a Tommy al suelo, estiró la mano y tiró con fuerza, arrancándole la máscara. Lo que apareció a la vista fue la expresión horrorizada de Tommy. Él gritó. No, no, no. Y el siguiente segundo. Esta masacre se extendió sin piedad y le sacó los ojos. Esa castración fue extremadamente decisiva. Obviamente fue un movimiento mortal. El rostro de Tommy estaba pálido, y no esperaba que la armadura que desarrolló comenzara mal y quedara medio destruida en la primera batalla. Si existe la posibilidad de empezar de nuevo. Seguramente huiría al ver por primera vez la masacre. En lugar de luchar estúpidamente. Arrepentirse. Ansiedad. Resentimiento. Todo tipo de emociones diferentes se apoderaron de su corazón y rompieron las defensas psicológicas del hombre. No fue porque se comportara así, sino porque la masacre realmente cegó los ojos de Iron Man Tommy. Cuando Tommy ya no pudo ver la escena que tenía frente a él, se desplomó. No solo se agarró la cabeza y lloró amargamente, sino que también cayó en el lodazal. Esto contrastaba marcadamente con la forma arrogante con la que había derrotado al Dr. Otto antes. Como un payaso que no logró presumir recibió una bocetada en la cara. Este Iron Man se metió en un gran lío. Sin embargo, Slauter no se tomó ningún descanso en ese momento. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia el Dr. Otto. Mientras caminaba, lo saludó con esa voz lechosa. Dr. Otto, soy masacre, vine a salvarte por órdenes de mi amo, tu amo. No? El Dr. Otto se quedó confundido después de escuchar esto. ¿Quién es él? ¿En verdad salvó a un notorio supercriminal? No solo eso, también dijo que la energía infinita que desarrollaste será la iluminación que guiará el futuro. ¿Qué? ¿Está de acuerdo con mi investigación? El Dr. Otto se alegró al oír esto. El mundo lo ha incomprendido durante demasiado tiempo. Él no es un ladrón en absoluto. Todo lo contrario. Es un científico que solo sabe estudiar los reactores de Tricio. Su estatus es mucho más alto que el de esos supervillanos que siempre están competitivos y peleando. Así que lo que le falta desesperadamente ahora es el reconocimiento de los demás, quiero ver al adulto que mencionaste. El Dr. Otto aceptó felizmente y, cuando barrió a Iron Man, que todavía estaba en el suelo, aunque le habían pinchado los ojos hasta dejarlo ciego, se enojó mucho y caminó hacia él y le dio un puñetazo en el estómago. Un puñetazo fuerte. Estallido. Tony arqueó la espalda como un camarón cocido. Pero en este momento, ya no tiene capacidad de resistir, por lo que solo puede soportarlo sin moverse. Ya había intimidado gravemente al Dr. Otto Pusantes. No solo arruinó todos sus sueños, también le dio un golpe mortal. En otras palabras, el Dr. Otto sigue siendo una persona amable. Si fuera el turno del director de Shiel, se podría recurrir a algún tipo de linchamiento. Tal vez, deberíamos irnos. Pero Tutu le dio una palmadita en el hombro al hombre que tenía delante, señaló a lo lejos y dijo. Mira, hay muchos residentes entusiastas que vienen aquí. Después de escuchar esto, el Dr. Otto giró la cabeza y vio que había algunos miembros armados y uniformados entre la multitud que corrían hacia ellos. Si antes, el brazo robótico que controlaba aún no estaba dañado y aún era capaz de luchar, pero ahora, solo quería irse rápidamente. Entonces el Dr. Otto puso su mira en masacre. El siguiente segundo. Sus gritos resonaron. Después de la masacre, el Dr. Otto saltó al aire, como si estuviera equipado con un ala delta. No mucho después de que se fueron. Los habitantes de la ciudad de Nueva York, amantes de la paz, acudieron rápidamente. Durante la batalla anterior, las consecuencias alarmaron incluso a todos los residentes en un radio de un kilómetro de la zona. Ahora que la tormenta ha amainado, salieron a disfrutar del calor. Y esta isla de Manhattan es, sin duda, el lugar más caótico de la ciudad de Nueva York. Además de drogadictos, aquí viven algunos hogares con bajos ingresos. ¿Qué buenas intenciones pueden tener? Lo que tienen es la mayor especulación sobre la naturaleza humana. Mira, el superhéroe Iron Man ha fracasado. Dios mío, ¿por qué está herido? ¿Hay mucha sangre en la cuenca del ojo? Llama rápido al teléfono, tenemos que llamar a la policía, llama a la policía, jajajaja. ¿No es este Playboy el mayor superhéroe? Necesita sufrir un poco. Sí, la gente rica debería morir. Entre la multitud, había un hombre con un rostro siniestro que rápidamente fijó su objetivo, caminó hacia Iron Man gravemente herido y extendió la mano para agarrar la parte dañada de su armadura en su brazo. Es un reloj invaluable. Si puede conseguirlo. Esto definitivamente será una ganancia inesperada. Los movimientos del hombre fueron rápidos y suaves y completó el robo en pocos segundos. El Iron Man ciego no pareció tener ninguna reacción extrema. ¿Lo tienes ahora? El hombre frente a mí es Iron Man Tony. Es el director ejecutivo de un grupo que vale cientos de miles de millones. Si le quitas una fortuna a la ligera, será una gran cosecha. La exitosa conducta de este ladrón también despertó el anhelo y la búsqueda de una vida mejor entre los pacíficos residentes de los alrededores. Comenzaron a destrozar la armadura de Tony como locos, como hienas atrapando a su presa. Esto va a empeorar. Cuando el ojo de águila que estaba no muy lejos vio esta escena, aceleró el paso y cargó contra la gente que tenía delante. Incluso tomó su arco y flecha, preparándose para matar al pollo para asustar a los monos. Pero el Capitán Steve lo detuvo y maldijo. ¿Estás loco? Finalmente hemos dado marcha atrás a las críticas públicas que se nos han hecho, ¿y ahora quieres tomar medidas? ¿Qué pasa si hay civiles heridos? Capitán Steve, esa es la mafia. Están robando las pertenencias de Tony, estamos haciendo un acto de justicia. Ojo de halcón no se dio por vencido, pero empezó a contradecir. Tengo mi propio criterio. Todo lo que tienes que hacer ahora es escuchar mis disposiciones. El Capitán Steve hizo un gesto con la mano y decidió el asunto. La viuda negra, que presenció todo lo que estaba sucediendo, permaneció en silencio. Era una vieja agente que había sobrevivido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, y podía ver claramente la lucha abierta y encubierta entre Iron Man y el Capitán América. Ella ni siquiera pensó en detener esto. Después de todo, en la opinión de Black Widow, no es bueno ir hacia la izquierda o la derecha, por lo que es mejor simplemente ser un espectador y evitar ofender a ambos lados. Toca, toca, toca. Después de un trote largo. Los miembros de los Vengadores vistiendo uniformes aparecieron frente a todos. Mientras observaban, también descubrieron que los afortunados residentes le habían quitado muchos objetos a Tony. Pero después de que consiguieron estas cosas, no pudieron irse con seguridad. En cambio, se quedaron donde estaban, cada uno con sus propios defectos. La armadura de Tony era semi-automática. Cuando activaron el modo de defensa enemiga autónoma, fueron derribados al suelo por Iron Man. Incluso si la armadura resultó gravemente dañada, no eran los residentes de este grupo de carne y hueso. Resistente. Superhéroe, Iron Man mata gente. Mis piernas, mis piernas, mi mano está rota, cuando el Capitán Steve, que simbolizaba el espíritu de la libertad, llegó al lugar, su expresión cambió. Sabía en su corazón que este incidente era problemático. Aunque había mucho arrepentimiento en su corazón, culpándose a sí mismo por llegar tarde, no tuvo más remedio que tomar la decisión e irse. Resolvamos este asunto. Son guerreros que protegen al pueblo. Somos superhéroes que protegemos a los civiles. Nunca haremos nada contra la voluntad del pueblo, cuando el Capitán Steve miró a todos, habló con rectitud, como si fuera la luz de la justicia. No lo culpo por comportarse así, ya sabes, hace apenas unos días, todos los miembros de los Vengadores fueron golpeados de arriba a abajo. Si surge otro problema en este momento, entonces este asunto será problemático. Aunque el Capitán Steve sabía claramente que los civiles frente a él eran matones. Tondi es la víctima. Pero ¿quién le dijo a esta gente sin escrúpulos que ya levantaran sus teléfonos móviles y activaran la función de cámara? Esto realmente lo va a matar. La última derrota todavía está fresca en mi mente. Capitán Steve, ¿qué debemos hacer? Ojo de halcón se acercó y le preguntó. ¿Qué hacer? El rostro del Capitán Steve estaba lleno de disgusto. Cuando miró al herido Iron Man, la vacilación brilló en sus ojos, pero luego dio un paso adelante y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El hombre de hierro cayó al suelo aturdido. Este movimiento repentino también sorprendió a los residentes de los alrededores. Inesperadamente, vio al Capitán América golpeando a fuerzas amigas. Realmente ha pasado mucho tiempo para ver esto. Iron Man ha sido hechizado por otros, está mentalmente perturbado, en su nombre, pido disculpas a todos los presentes, espero que puedan perdonarme, el Capitán Steve se dijo a sí mismo, hizo que todos bajaran un paso y se inclinó como era debido. ¡Qué movimiento más loco! Incluso las acciones que confunden el bien y el mal, es sólo para los internautas que ven la transmisión en vivo. Quería evitar que su imagen quedara empañada. Incluso llegó al punto de derribar a Iron Man al suelo. Y tan pronto como salieron estas palabras. Los habitantes que al principio querían extorsionarse volvieron aún más arrogantes y gritaron. Compensación, esto debe ser compensado. Si no compensamos, nunca perdonaremos. Así es, mira, ese increíble superhéroe realmente nos rompió las piernas. Cuando Hawkeye vio esto, sus ojos se pusieron rojos. Se veía extremadamente enojado y quería subir y golpearlo. Después de todo, Tony también era su amigo. Estaba bien que estos grupos lo intimidaran. Inesperadamente, incluso Steve estaba allí de su lado. ¿No es esto una broma? ¿Capitán qué está haciendo? Justo cuando Hawkeye se llenó de indignación, el Capitán Steve bajó la cabeza y dijo. Prometimos compensar, PSST. Cuando Black Widow vio esto, quiso hacer todo lo posible para contenerse, pero no esperaba no poder contenerse en el último momento. Ella podía entender que el Capitán Steve tuviera miedo de las sospechas aleatorias de los medios. Solo entonces mostrará deliberadamente su lado de justicia y luz. No mostraré mi chaleco en el vídeo. Pero ella no está de acuerdo con este comportamiento. Oye, sería genial si el carnicero estuviera aquí. Si él estuviera aquí, y mucho menos la mafia, ni siquiera los militantes serían capaces de intimidar a los vengadores de esta manera. Pero es un compañero muy capaz. Sin embargo, fue entrevistado por el director Nick, lo que lo llevó a retirarse voluntariamente. ¿Qué acuerdo político tan ridículo, Tony, que había caído al suelo, todavía tenía sangre y lágrimas brotando de sus ojos? Su mirada vacía parecía mirar fijamente hacia delante, como un fantasma maligno que saliera arrastrándose del infierno. Disparates. ¿Esto es lo que me dijiste? Cuando los miembros de los vengadores enviaron a Tony de regreso a Shielg para recibir tratamiento, el director Nick también se enteró de su experiencia. Especialmente sabiendo que el capitán Steve estaba amenazado, después de pagar también una gran cantidad de indemnización. Estaba aún más furioso. Solo Shielg siempre ha intimidado a los demás, pero ahora está recibiendo represalias. Eso es todo si son esos supercriminales poderosos. ¿Son estos todavía un grupo de drogadictos? Estos son unos gamberros. Steve, ¿qué te parece? Realmente me decepciona, también pienso en la imagen de la agencia. Están grabando. Si lo suben a internet, también me preocupa que lo use gente maliciosa. ¿Por esta razón le pegaste a Tony? Así es. Tú, tú, el director Nick estaba tan enojado con el capitán Steve que estaba frente a él que su presión arterial subió. Pero también sabía que el hombre frente a él estaba parado del lado de Shielg. Este truco cruel fue simplemente una puesta en escena. Olvídalo, capitán Steve, ya que Tony está herido, puedes actuar como líder del equipo. De acuerdo. Además, la investigación del agente Fisch sobre los trajes simbióticos ha logrado nuevos avances. Deberías ir allí en los próximos dos días. Doble felicidad. El capitán Steve parecía feliz y dijo que sí una y otra vez, luego miró por la puerta y salió corriendo. Poco después de salir de casa, el director Nick finalmente recuperó la compostura y dijo pensativamente. Es hora de darle una paliza al capitán Steve, no puede seguir así. Además, el genio inventor Tony es ciego, después de los cálculos, su valor de uso se ha reducido mucho. Tal vez debería agregarle algo de peso, después de negociar un trato con Iron Man Tony, ya había sido vinculado al acorazado Schild. Han formado un círculo de intereses. No importa quién tuvo el accidente, es un golpe para el otro. Parece que hay una tecnología de ojo electrónico entre la tecnología Cree, el director Nick lo pensó, aunque sabía que su cooperación con criaturas alienígenas era para buscar piel de tigre. Después de todo, ¿cuánto tiempo lleva existiendo la civilización humana? En comparación con las civilizaciones extraterrestres, este es un niño pequeño, demasiado débil. Y los débiles pagarán el precio. Mientras los vengadores estaban en un estado de confusión debido al incidente de Tony. Masacre también llevó al doctor Topus a la mansión del castillo. Aún no he entrado en la casa, se pueden ver innumerables regimientos ninja haciendo guardia, y mientras caminaban hacia el interior siguiendo el ejemplo de la masacre, aún podían ver un árbol de perales en plena floración, con pétalos blancos como la nieve esparcidos y cubriendo al hombre que yacía de lado. Señor Lishuan, traje a la persona que quiere ver. Pero Zaha se acercó respetuosamente. ¿Este es mi salvador? El doctor Topus levantó la cabeza y miró al hombre que tenía frente a él con cierta confusión. Siguiendo su mirada. Zumbido. 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 Ondas de energía ligera y dorada se extendieron desde su cuerpo. Al igual que el sol naciente, es como si el sol brillara intensamente. Él, parece estar brillando. El rostro del doctor Otto estaba lleno de sorpresa. Originalmente era materialista y creía que el poder de la ciencia podía dominarlo todo. Pero a medida que aprendió a controlar brazos mecánicos y se convirtió en un supervillano por un periodo de tiempo, gradualmente sintió que había una brecha insuperable entre él y los demás, y su mentalidad cambió. Se convirtió en un poder admirable. Y a medida que la energía natural en el hombre frente a él alcanzaba gradualmente su punto máximo. Alrededor de sus ojos aparecieron círculos y círculos de sombra de color dorado claro. Es como ser un dios nacido. En otras palabras, es como un dios supremo. El doctor Otto quedó nuevamente impactado por esta escena. Y las ondas de aire iban rodando. Cuando Li Shuán abrió los ojos, sintió que el entorno que lo rodeaba se había vuelto completamente nuevo. En ese momento, comprendió verdaderamente que es el poder de la naturaleza y que es el modo inmortal, es decir, la unidad del cielo y el hombre, y el camino natural del taoísmo. Cubierto por este extraño poder, sintió que su fuerza había crecido explosivamente. Sí, sí. Convirtió su mano en un cuchillo y lo cortó. La sombra ilusoria del cuchillo apareció en respuesta. Trescientos metros a través del cielo. Todas las nubes del cielo se dispersaron. Tanto poder, tanto poder, el doctor Otto se quedó estupefacto. Nunca imaginó que alguien pudiera ser tan fuerte. Li Shuán no estaba demasiado sorprendido, simplemente dijo algo en silencio en su corazón. Probablemente aumentó su poder de combate cinco veces, es simplemente normal, este es otro salto adelante en fuerza después de obtener la espada mágica y las verdaderas habilidades de Shuán Wu, condensar el elixir dorado de las artes marciales y poseer el linaje del árbol sagrado. Él tiene tantas oportunidades. Incluso el Sharingan más mediocre puede transformar a un niño pobre en una persona famosa en la ciudad de Nueva York, donde a menudo aparecen fantasmas y monstruos. Sin mencionar que todo esto está concentrado en una sola persona. Y esto también lo convertirá en un dios en el mundo. Cuando el doctor Otto vio que el hombre que tenía delante estaba despierto, avanzó y le habló con sinceridad. Muchas gracias por organizar que el señor masacre me salvara. Justo cuando expresó su gratitud y lealtad. Li Shuán también escuchó el mensaje familiar del sistema. Dim, felicitaciones al anfitrión por completar la frustración del doctor Topus y comenzar a liquidar las recompensas. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener pirata. Aquí de color armado. Dim, el doctor Otto ha sido detectado y tú estás sorprendido y feliz. Esta recompensa se duplicará como golpe crítico. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener pirates. Zoro 3 Word Estile. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener el pirata. Fruta del trueno. La recompensa esta vez es de buena calidad. Los ojos de Li Shuán se iluminaron. Solo el aspecto dominante de su arma podría hacerlo reflexionar durante días. Después de todo, este aquí armado es un sistema de entrenamiento único en el mundo de los piratas. Puede mejorar la defensa personal. No solo puede formar una armadura invisible, sino que también puede evolucionar hacia el poder de ataque. Por sus características de fluido tiene diferentes técnicas de uso que son endurecimiento, enrollado, liberación externa y destrucción interna. El endurecimiento es fácil de entender, significa hacer más fuertes las defensas de las personas. Y la persona fuerte que ejerce este poder hasta alcanzar su punto máximo, incluso podría resistir a un ejército de 10.000 personas por sí solo. Incluso si un buque de guerra ataca. Incluso si es una lluvia de fuego de artillería. No puede penetrar su cuerpo. Y esa capacidad de enrollamiento es la habilidad del bálsamo del tigre. Envuelve el poder fuera del cuerpo, lo que puede mejorar la propia defensa y el poder de ataque. Envolverse en armas e incluso lanzar flechas largas puede aumentar el daño. La liberación externa consiste en reunir el color armado en la mano o arma y liberarlo, lo que se convierte directamente en un poder de ataque o de defensa sustancial. Puede golpear al enemigo con un impacto poderoso, formar un muro protector e incluso defenderse de ataques invisibles. En cuanto al daño interno, penetra directamente en la superficie del objeto y daña directamente el interior del objeto. Se puede decir que cada uno es útil. Los dos siguientes artículos también son de altísima calidad. Y el superhéroe se desinfla, ¿recibo una recompensa? ¡Qué genial! Los tres movimientos especiales estilo Spada de Zoro son el movimiento definitivo Demon Slayer, Hit y Herunting y Black Rope y Big Tornado. Cada uno de estos tres movimientos es más fuerte que el anterior. Especialmente el último Gran Tornado. En el capítulo de la Isla Yohin, cuando Luffy y su equipo lucharon contra cien mil prisioneros, Zoro utilizó este truco tan pronto como apareció en escena. Fue lo suficientemente poderoso como para atravesar el escudo de acero indestructible. Además, Li Xuan originalmente dominó las habilidades con la Espada de Nye Fen, el Dios del Viento. Es decir, las seis habilidades definitivas de Aohan y la Espada Demoníaca. Esta habilidad única del mundo Fengyun chocó con la habilidad de Espada del Mundo Aice. Dejó que la inspiración de Li Xuan estallara. Solo por un corto periodo de tiempo, se puede ver que hay una fuerte energía demoníaca emergiendo de su cuerpo. Ese frío. Eso es raro. Las aterradoras ondas de aire se agitaban y condensaban en diversas formas extrañas, como un fantasma extraño, un tigre fantasma o cien fantasmas caminando en la noche. Esta es una sensación completamente diferente del modo Hala. El Dr. Otto se sintió particularmente conmovido. Experimentó por primera vez directamente el modo inmortal. La majestuosidad y majestuosidad de la Mansión de Dios dejaron una huella indeleble en su corazón. Esta vez, vi la aterradora coerción que era tan aterradora como la ciudad capital de un fantasma feroz, lo cual era aterrador. No te muevas. Si te mueves, morirás. El Dr. Otto sintió una sensación como si le hubieran puesto un rayo en la espalda y un nudo en la garganta. Todos los demás quedaron estupefactos. En ese corto periodo de tiempo, su mente dio vueltas una y otra vez, y finalmente se condensó en una sola frase. ¿Podría este hombre frente a mí ser un dios? Con seguridad. Solo existen existencias divinas. Solo entonces podrá crear un impulso y una presión tan aterradores. Zuozu miraba, con pequeñas estrellas casi apareciendo en sus ojos. Aunque derrotó a Iron Man en poco tiempo y lo dejó ciego, su poder de combate ya era extraordinario. Pero eso no significa que no tenga que estudiar, desde el punto de vista del matadero, su amo es la meta y la dirección hacia la cual debe avanzar a lo largo de su vida. Él es como un faro en la noche oscura, suficiente para destrozar toda la oscuridad. Cixici. La siniestra energía demoníaca surgió y evolucionó hasta convertirse en la apariencia de un demonio del infierno. También fue bajo la influencia de esta atmósfera deprimente que Li Shuang, la persona involucrada, sintió la libertad de estar fuera de este mundo como si hubiera tenido una epifanía. En medio de la tormenta, este método taoísta tan poderoso, espada del demonio, se centra en ser poseído por un demonio con un solo pensamiento, es decir, estar en el infierno, rodeado de fantasmas malignos. Solo desenvainando la espada y cortándolo se puede lograr la paz. Y después de que Li Shuang experimentó las habilidades con la espada de Sauron, tuvo una nueva comprensión de esta espada mágica. Es decir, el mundo es como un mar fangoso de amargura, que se hundirá en el mar al menor contacto. La única manera de cruzarlo con uno mismo es cruzarlo por la mente del diablo. Confesó su asesinato. Él confiesa todo pecado. Admitió que si alguien realmente quiere definirme como un demonio, no importa. Navegaré en el mar del sufrimiento y solo las personas pueden sobrevivir. Solo un poco de viento y escarcha. Los ojos de Li Shuang brillaron con conciencia. Saca tu espada. Saca tu espada. Saca tu espada. Corten todo. En este momento, Li Shuang sublimó la habilidad de la espada mágica y experimentó el estado de entrar y salir de los demonios, sin quedar atrapado por los caminos del diablo. Y esto también mejoró mucho su fuerza. El Dr. Otto se quedó completamente en shock. Si lo hubiera dicho antes, todavía tenía sus pequeñas sospechas. Pero cuando vio la fuerza del hombre que tenía delante. Solo quiero estar a su lado, solo quiero seguirlo y ascender al reino de Dios. El Dr. Pulpo lo miró con fascinación, como si hubiera visto al señor, pero los cambios de Li Shuang no terminaron. Un esfuerzo vigoroso conducirá a otro fracaso, y tres veces se agotará. No quería tener ninguna interrupción, por lo que una vez más extrajo de esta ganancia al premio más preciado, la fruta del diablo. En el mundo de los piratas, existe una especialidad mágica, la fruta del diablo, que puede hacer que la gente común se vuelva fuerte. Esta fruta del rayo es la mejor de todas. Después de consumirla, el cuerpo se convierte en electricidad. Puede hacer que los ataques físicos, la mayoría de los ataques de energía y los ataques que no sean aquí sean ineficaces contra sí mismo. Puede liberar una corriente azul de alto voltaje para atacar a voluntad, puede usar la fruta para teletransportarse y tiene un poder destructivo aterrador. Con la capacidad de la electroterapia, puede utilizar corriente eléctrica para masajear su corazón y restaurar los latidos del corazón lesionado. Estos son sólo los efectos más básicos de la fruta del rayo. Cuando Janel en la obra original desarrolla el poder de esta fruta a un nivel profundo, también puede moverse a la velocidad del rayo a través de conductores eléctricos y el aire en forma y velocidad de un rayo. Puede descargar ataques directamente y el voltaje máximo descargado puede alcanzar los 200 millones de voltios. ¿Qué es este estado? Este es el nivel de Thor en el mundo humano. Nico Robin también mencionó que esta fruta del trueno es una de las habilidades invencibles de la fruta del diablo. Gané mucho dinero esta vez. Además, los frutos de las recompensas del sistema sólo son necesarios para obtener beneficios. No hay debilidad en el miedo al agua. Hace que la gente se sienta más cómoda. Li Xuan extrajo la fruta del rayo y, después de tragarla, el aterrador poder del trueno y el relámpago recorrió su cuerpo en un instante, corriendo y entrelazándose en su cuerpo lleno de poder natural. Mezclados juntos. Se siente como estar sumergido en una sauna. Cómodo, cómodo. Li Xuan cerró los ojos inconscientemente, justo cuando percibió los cambios en su cuerpo. Cixi Cixi. En el cielo sobre esta villa, se juntaron nubes oscuras, truenos y relámpagos se entrelazaron y, con la bendición del fuerte viento, se condensaron en un ojo. Bajo estos ojos está Li Xuan. Auge. El trueno cayó. Le dio al hombre directamente en la frente. ¡Ay Dios mío! El Dr. Otto dudó al ver esto. Aunque creía en el poder de lucha del hombre que tenía frente a él, era el poder de Dios. El poder de la naturaleza es feroz, incluso algunos mutantes poderosos, también evitaré el borde temporalmente por este motivo. Pero el hombre frente a él era como si atrajera abejas y mariposas, atrajera los truenos del cielo. Juntos. Dos carriles. De tres maneras. Docenas. Hasta el final. Incluso el Dr. Otto no podía ver claramente cuántos golpes había recibido el hombre frente a él, pero podía percibir claramente que el aura en él se hacía cada vez más fuerte, como si estuviera siendo cargada con la ayuda de truenos y relámpagos, y parecía que una piedra en bruto ha sido extraída y pulida, exudrando su esencia extremadamente deslumbrante. Auge. En ese mismo momento, otro rayo cayó del cielo. El Dr. Otto original ya no esperaba ver escenas impactantes. Pero cometió un error. Vi al hombre frente a mí extender su mano para sostener el rayo que fluía, como si estuviera controlando un objeto material, frotándolo a voluntad, convirtiendo el rayo en un látigo, y luego pellizcando para convertirlo en un cuchillo, o en otras palabras, escudo y lanza. Las colisiones continuaron en el aire. Era como un guerrero de la antigüedad tocando el cuerno del ataque. Lishuan apuntó la lanza del trueno al aire. Tirar a la basura. Enseguida. Las nupes se disipan. Unos ojos dorados cayeron y brillaron sobre él. Cómodo. El hombre habló en voz baja, se dio la vuelta y dijo, nuestro objetivo es el mar de estrellas. En la sala de color gris blanquecino, Tony, que originalmente estaba en coma, movió los párpados y de repente los abrió de nuevo. Las cuencas vacías de los ojos parecían una cueva oscura sin fondo, lo que hacía que la gente sintiera escalofríos. Me pareció haber dormido durante mucho tiempo, y tuve un sueño muy aterrador, Tony abrió los ojos. Pero lo que vio era muy oscuro. Era como si estuviera encerrado en una habitación solitaria donde nunca podría ver la luz del día. Él luchó violentamente. Señor Stark, por favor mantenga la calma. Ahora está a salvo. Sin embargo, en la última batalla, sus ojos resultaron gravemente dañados y quedó ciego temporalmente, pero ahora que la tecnología es muy avanzada, definitivamente podrá curar el dolor en sus ojos. Duele. Sonó la voz reconfortante de la enfermera. ¿Me quedé ciego? Tony se puso decadente después de escuchar esto. Aunque lo esperaba, después de escuchar el veredicto final, aún le hacía sentir frío en el corazón. Es un multimillonario. Es un inventor genial. Él es el superhéroe Iron Man. ¿Cómo llegó a ser un pobre ciego? Justo cuando Tony empezó a dudar de sí mismo, se oyó un sonido de pasos fuera de la puerta. Inmediatamente después. La voz familiar llegó a mis oídos. Déjame echarle un vistazo a este gran héroe, ¿no parece estar de buen humor? Nick Fury, estás aquí para reírte de mí también. La expresión en el rostro de Tony no cambió en absoluto, y era evidente que tenía fuego en su corazón. No, 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 al contrario, estoy aquí para ayudarte, somos amigos. Te he traído algo que te devolverá la vista, después de que el director Nick dijo eso, sacó dos bolas de metal de sus brazos y las dejó flotar en el aire, como formas de vida. Para poder obtener estos datos, ojo, pero le costó mucho dinero, solo el adamantium pesa 100 libras. Si no fuera por la familia Shiel, sería un gran negocio. Podrías terminar siendo un mugle. Pero Iron Man tuvo que salvarlo. Si se le permite permanecer deprimido así, entonces la ley de registro de superhéroes queda designada como perdedora. El corazón del director Nick estaba lleno de dolor, pero su rostro estaba tan tranquilo como siempre. También le presentó generosamente a Tony las maravillosas funciones de los ojos mecánicos, que no solo le devolvieron la visión, sino que también tenían funciones de escaneo de rayos X y podían almacenar información. Tony, que al principio estaba frustrado, movió su dedo índice. Aunque también es un inventor genial, sin embargo, su armadura solo ha sido desarrollada hasta el nivel Mark III, y aún no puede tener los efectos milagrosos de la nano armadura que se lograrán más de 10 años después. Naturaleza. Ahora también está conquistado por la tecnología cree. Eso le permitiría volver a ver la luz. Grieta. Pero justo cuando Tony quería extender la mano y tocar el ojo mecánico, el director Nick le dio una palmada hacia abajo. Ya te he presentado las cosas, ahora te toca a ti ver tu sinceridad. ¿No somos socios cooperativos? Los hermanos también deben ajustar cuentas abiertamente. Entonces, dime qué quieres. Quiero tu tecnología de reactor nuclear, no la versión reducida que tienes en el pecho. No la necesito, solo la versión ampliada. El director Nick señaló su propósito. Aunque Shield está respaldado por el país y es rico en recursos. Sin embargo, la energía de alta calidad siempre ha sido escasa a nivel internacional. Ahora tiene que hacer lo que sea razonable y razonable para salvar a Tony. Pero eso no le impidió morder un trozo de carne del genio que tenía frente a él. Aunque Tony estaba muy molesto por este tipo de transacción forzada, estaba ciego de un par de ojos. Si no se curaba, no solo dejaría enormes peligros ocultos, sino que también destrozaría todos sus sueños. Él, que siempre ha sido orgulloso, no quiere ver este final. Además, esta es solo una versión ampliada del reactor. No se puede acoplar a armas pequeñas. En este caso, su armadura es exclusiva de Scorpion. Estoy de acuerdo. Dijo Tony con decisión. Organizar personal para la cirugía. El director Nick también reaccionó rápidamente. Cuando Tony, que estaba frente a él, aceptó el trato, hizo los arreglos para que el personal médico de alto nivel lo operara. Tres días después. Después de que Tony se quitó la gasa, volvió a ver todo a su alrededor, porque todo muestra la intensidad del campo magnético correspondiente. Pero no puedes apreciar los colores brillantes como el ojo humano, ¿es este el ojo de datos que Nick Fury hizo volar al cielo? ¿Sólo puedes ver datos fríos? ¿Sólo puedes ver un mundo oscuro? La alegría de Tony al ver la luz fue derrotada por esta pesada realidad. Aunque confía en que podrá desarrollar su propio ojo mecánico. Pero ahora no. Estallido. Tony golpeó débilmente la mesa, levantó la cabeza y dijo de mala gana, desarrollaré una armadura antisimbiontes. Haré que todos los que me ofendan paguen el precio. Justo cuando Iron Man fue derrotado. El Capitán América por otro lado estaba muy orgulloso y consiguió el traje que quería. El agente Fitz se paró junto a la plataforma del guerrero de armas y siguió presentándose. El Capitán Steve intervino casualmente. Cuando el agente Fitz vio esto, su rostro se oscureció y su tono se volvió serio. Capitán, debo recordarle que aunque esta versión 2.0 del traje biológico puede mejorar su fuerza, tiene un gran efecto secundario. Sacará a relucir el lado oscuro de lo más profundo del corazón del usuario, ya sea amable o bueno. El mal se amplificará en conjunto. En teoría, esta armadura puede aumentar la fuerza de una persona tres veces, pero las emociones correspondientes también se amplificarán tres veces. Esto sería un arma de doble filo. ¿Qué? El Capitán Steve se alegró cuando escuchó esto. En sus primeros años, pasó con éxito la prueba del suero del supersoldado y aún mantuvo su esencia de verdad, bondad y belleza. Para él, esto no es como golpear el cañón de una pistola. ¿Efecto secundario? No tiene efectos secundarios. El Capitán América, que llevaba un traje ajustado, tenía una expresión orgullosa en su rostro. Sintió el aumento en el poder de combate que le brindaba el traje, y fue como una explosión. Sintió un poder casi infinito dentro de su cuerpo. Aunque esto era solo tres veces más y ni siquiera era digno de llevar los zapatos de Lishuan, aún así hizo que el Capitán Steve se hinchara. Después de que el agente Fitz vio la arrogante actuación del hombre frente a él, su corazón se hundió. Había visto la locura del demonio araña y no quería que cayera en el lado oscuro, por lo que comenzó a amonestarlo nuevamente. Pero, pero el Capitán Steve levantó la cara y dijo, Agente Fitz, ¿me está menospreciando? No quise decir eso. El agente Fitz lo explicó de mala gana, pero el Capitán Steve no lo creyó. Él estaba muy insatisfecho y dijo, ¿Estás insistiendo en que no podré soportar la influencia de la armadura de esta criatura alienígena y me volveré malo? Soy un representante del espíritu de la libertad y el pueblo me eligió. ¿Cuál es tu identidad y te atreves a cuestionarme? No te atrevas, no te atrevas, el agente Fitz meneó la cabeza apresuradamente cuando escuchó esto. Al fin y al cabo, el nivel de la persona que tiene delante es mucho más alto que él. HMPH, es bueno saberlo, el Capitán Steve quedó muy satisfecho al ver esto. Se puso el traje y se marchó feliz. Aunque ha alcanzado el nivel humano máximo gracias al suero mejorado. Pero no ignores las formas de mejorar tu propia habilidad. El aumento de objetos extraños también es un aumento. Solo volviéndonos lo suficientemente fuertes, solo entonces podrás conservar lo que deseas. Soy el Capitán América. Había un cierto entusiasmo en el rostro de Steve. Pero ignoró por completo la expresión algo resentida de Fitch detrás de él. Soy Iron Man. En un determinado apartamento de Moscú, el discurso de Tony se reproducía en una sencilla pantalla de televisión. Los aplausos y la emoción de los medios de comunicación casi desbordaron la pantalla, pero el anciano que estaba en la habitación no estaba contento. Cuando miró la cara del hombre en la televisión, dijo enojado. Iván, estos deberían ser tuyos, justo lo que dijo el viejo Antón. Un acontecimiento pasado que había estado enterrado durante décadas emergió lentamente. Resulta que una vez realizó una investigación tecnológica con el padre de Tony, Howard, e inventó el reactor de elemento objetivo. Y esto jugó un gran papel en promover el desarrollo de la industria de Stark. Después de todo, gran variedad, precio bajo, y producción estable de energía. Ya sea investigación y desarrollo de tecnología. O fabricación. Todos inseparables. Sin embargo, justo cuando Antón propuso utilizar esta tecnología en la tecnología militar con la esperanza de recibir grandes recompensas, Howard lo rechazó con razón, e incluso encontró una razón para prohibirle el acceso después. Exiliado de América. Y después, bajo el liderazgo de Howard, Industrias Stark se convirtió en un conocido grupo industrial militar. ¿Es esto lo que sigue diciendo sobre defender la justicia? ¿Es esto lo que sigue diciendo sobre luchar por la justicia? Pero las armas dañan a más personas inocentes. Pero Antón no ha hecho nada malo y, sin embargo, está envejeciendo en esta pequeña ciudad de Moscú. Ni siquiera los demás saben que tuvo un pasado tan glorioso. Quiero que recuperes todo lo que debería pertenecernos, Antón usó sus últimas fuerzas para agarrar al hijo que estaba frente a él y dijo con los dientes apretados. Seguro haré que Industrias Stark pague el precio. Iván asintió y, bajo esa mirada sincera, el viejo Antón falleció en paz, pero el diario de investigación y desarrollo que dejó fue heredado con éxito por su hijo. Construir pequeños reactores. Crear armas de cadena energética. Ese tipo de tecnología casi que marca una época, pero fue construido por Iván con sus propias manos, todavía en aquella pequeña y sencilla casa. A través de ese pequeño martillo casi ridículo. Esto es un milagro. Zichi. El rayo de energía blanca brillante se condensó en una cadena extremadamente aterradora. Mientras Iván agitaba su mano, golpeó. Estallido. Los ladrillos de cemento que estaban en el suelo también estaban hechos pedazos y había marcas de quemaduras en los cortes planos. Era evidente que la letalidad de esta cuerda de látigo era extraordinaria. ¿Es realmente el producto de la investigación que realizó toda la vida su padre? Iván presionó el botón de bloqueo y guardó esta arma extremadamente letal. A continuación, está listo para emprender un viaje a los Estados Unidos. Industrias Stark y Iron Man esperan la venganza de la familia Anton. También fue durante este período de tiempo. Mientras Iron Man Tony desarrollaba una nueva armadura, no abandonó la investigación sobre globos oculares mecánicos. Después de todo, algo que sólo pudiera ver datos fríos no era lo que quería. Quería ver el mundo colorido. Quiere percibir los colores del mundo colorido. Fue también cuando Tony se centró en la investigación. Se produjeron problemas con el Congreso. En opinión del gobierno, la tecnología de blindaje de acero que Tony ha dominado es trascendental. Si se puede producir en masa, puede mejorar enormemente la fuerza militar. Estaban celosos. Y también hubo audiencias de culpabilidad de Iron Man. El miércoles próximo. Tony miró el contenido del aviso, sonrió con desprecio y no lo tomó en serio. Son sólo un grupo de viejos bastardos que juegan a la política, y se atreven a pedirme que les entregue mi armadura. Este es un producto desarrollado por Stark Industries. Cada tecnología que hay en ella tiene el trabajo duro y la acumulación de mi padre, ellos también lo merecen. Tony murmuró para sí mismo con frialdad, pero no tenía idea de que en ese lejano Moscú, un pobre anciano había muerto en silencio. Sólo él sabía lo difícil que era para su padre. Simplemente lamentó que no fue fácil para el negocio familiar crecer. Ignoró algunas partes, no gloriosas. Creo que sí. Como alguien que creció en un ambiente de miel y nació con un alto coeficiente intelectual, el paisaje que puede ver es naturalmente diferente al de los demás. Puede alcanzar el éxito con naturalidad y obtener fácilmente todo lo que la gente común desea. Mujeres y riqueza. Tony ya estaba harto. Lo que más le gusta ahora son los aplausos de los demás. Le gusta ser un superhéroe. Es precisamente por esta razón. Cuando el director de SHIELD, Nick, lo invitó a convertirse en consultor técnico, aceptó de inmediato. También para cuidar los sentimientos de Tony, le permitió a Lee Shuan retirarse voluntariamente. En este mundo nada es estático. Sólo ganancias. Ese interés deje todo para todos. Cortar, cortar, cortar. En esa alcantarilla silenciosa. Pero de repente se oyó un estallido de voces. Mire en la dirección donde fluye el agua. Un destello verde aparece a la vista. Leo, el jefe de las tortugas ninja, estaba de pie con un cuchillo, pero había marcas como de fuego en la pared frente a él. Incluso la pared de hormigón armado de alta resistencia era como cortar tozu, con 70 pedazos picados. Ocho caídas. Si fuera hace un mes. Aún no es capaz de una letalidad tan aterradora. Pero ¿quién les dio a estas tortugas ninja adolescentes mutantes el talento de cultivar chakra? Leo se ha vuelto experto en cubrir la espada con energía de chakra. La pared frente a él es el resultado de su dura práctica. Y si usa ninjutsu, será aún más fuerte. Vi a Leo haciendo sellos con sus manos, abriendo la boca y escupiendo. Liberación de fuego. El arte de la bola de fuego. El siguiente segundo. La bola de fuego abrasadora estalló y se alejó. Después del impacto. El muro se derrumbó. Leo suspiró de alegría. El ninja enseñado por el maestro Lishuan es tan poderoso. Didi Didi. De repente sonó el teléfono. Leo sacó su celular de su pantalón, y tras conectarlo, se dio cuenta que era el maestro ratón quien lo había convocado. Aunque Leo estaba desconcertado, todavía lo esperaba con ansias. Después de todo, él domina el ninjutsu mágico. La fuerza aumenta mucho. Quiero salir y presumir. Toca, toca, toca. Confiando en su control del poder del chakra, Leo corrió sobre el agua, su figura fugaz como un fantasma. Y este tipo de cosas sobre caminar sobre el agua. Sin mencionar, fue enseñado por Lishuan. Él es el dios ninja, y estas cuatro tortugas y un ratón nos considerarán palabras sabías con sólo decir algunas palabras de su boca. Es como un dios cuyo brillo no puede ser oscurecido. Leo dijo con emoción. Afortunadamente ellos son los únicos que pueden escuchar esta enseñanza. Es realmente genial, Leo lo esquivó y tras hacer tres clics en el aire, aterrizó firmemente en la plataforma frente a él. Maestro. Elogió respetuosamente al maestro ratón delante de él. Se vio al maestro splinter de pie con las manos en la espalda. Cuando vio a la persona que se acercaba, no dijo nada y blandió su bastón ninja para golpear al hombre. Bang, bang, bang. Leo esquivó tres veces seguidas. Pero el palo ninja lo siguió como una sombra y aterrizó nuevamente sobre su trasero. Silbido. Leo se agarró el trasero, su rostro cambió por el dolor. Las habilidades de su maestro con el palo son cada vez mejores. Incluso su físico de piel áspera y tono grueso era un poco incapaz de soportarlo. Ya sabes. Él ha dominado el chakra. Pero el maestro ratón frente a él parece estar más inmerso en el camino del ninja, y puede ser controlado fácilmente. ¿Por qué nos llamaste aquí? Esperemos hasta que todos estén aquí, es lo que ordenó el señor Lishuan. El maestro splinter dijo con una cara seria, obviamente tomando las instrucciones de Lishuan como un edicto imperial. Los ojos de Leo se iluminaron. Chocar. Justo en lo más profundo del agua que fluía, aparecieron de repente trozos de hielo roto. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía cada vez más frío, hasta que finalmente bajó a 20 grados bajo cero. Pero incluso en un entorno tan duro, pero hay un hombre tortuga entrenando duro. Weifu sostenía un tenedor de acero en su mano, sus ojos llenos de entusiasmo. Después de dominar el chakra, se sumergió en la práctica del ninjutsu de tipo hielo. Aunque tiene mal carácter. Aunque su carácter es temerario. Pero esto no afecta su práctica de ninjutsu. Especialmente esto, liberación de hielo. Ballena blanca. En el momento en que Weifu formó el sello con sus manos, el poder del chakra emergió de sus manos y luego barbió todo el vapor de agua cercano, condensándose en una vívida ballena blanca. A medida que la ballena tomó forma, movió su cola y se giró hacia la gruesa pared. Visible a simple vista. Las grietas se extienden. Solo por unos segundos, el muro se derrumbó. Un poder tan aterrador no es inferior a la ejecución con la espada de Leo. Además, este narval también puede ser controlado por el operador, por así decirlo, puede ser golpeado donde quiera que apunte. ¡Ups! Weifu dejó escapar un suspiro, su rostro estaba lleno de alegría, y justo cuando estaba a punto de tomar un breve descanso, se enteró de la convocatoria del maestro a través del mensaje del teléfono móvil. ¿Es un arreglo del señor Lishuan? Renunció a la idea de descansar un rato y, en su lugar, comenzó a correr rápidamente hacia el lugar de reunión. El camino del ninja es la moderación, es tenacidad, es resistencia, entre los cuatro, Mickey, quien tiene la peor resistencia psicológica, está apoyado contra la pared, entrenando con Oata y Jutsu. Aunque hacía mucho que estaba asustado por la masacre del demonio rojo. Pero esta sensación de crisis siempre presente, también le dio una gran motivación para practicar. Él no quería morir joven, quiere conseguir un cuerpo fuerte que pueda hacer frente a todas las crisis. El ninja enseñado por el maestro Lishuan es realmente poderoso. Nunca pensé que el combate cuerpo a cuerpo pudiera ser tan brillante, los ojos de Mickey mostraban intoxicación. Aunque ahora sólo ha aprendido dos movimientos sencillos. Pero aún así hizo que su fuerza mejorara a pasos agigantados. Loto por fuera, loto por dentro, la vida es tan hermosa, debería florecer como una flor. Y hoy sigue siendo un día lleno de pasión. Mickey volvió a golpear su cuerpo contra la pared. Utilizó la forma más primitiva de estimular su cuerpo, de modo que cada dolor pudiera transformarse en motivación para volverse más fuerte. Es también en este retroceso y sufrimiento. En esta pared sólida había depresiones de diversos grados. Y el siguiente segundo. Estallido. Mickey utilizó su cuerpo para destrozar la estructura de hormigón armado de 30 centímetros de espesor. En el momento en que cayó el polvo, golpeó la esquina de la plataforma como un tigre saliendo de su jaula. ¿Es hora de ir a buscar al señor Splinter? Era el interior de una fábrica en ruinas. En ese momento se escucharon ráfagas de sonidos extraños. A medida que la cámara seguía haciendo zoom, lo que apareció a la vista fueron innumerables sombras de palos parpadeantes. Duny, el inventor de las tortugas ninja adolescentes mutantes, está practicando artes marciales con un palo de madera. Si no has obtenido el método de entrenamiento de los chakras, Duny no podría romper el suelo ni con un palo de madera. Estallido. Estallido. A medida que las grietas se extienden desde el suelo, innumerables hojas de viento volaron desde el palo, Duny cerró los ojos, sintiendo la resonancia que el poder del viento le traía. Escape del viento gran avance. Duny formó un sello con una mano, se arrodilló sobre una rodilla y controló el viento invisible para que barriera toda la fábrica. El siguiente momento. Esta ruinosa fábrica no pudo soportar el peso y se derrumbó. Este sonido retumbante despertó a los residentes de los alrededores. ¡Mierda! Varios hombres impacientes ya habían salido corriendo de la puerta, portando armas de fuego, queriendo darles una lección a quienes molestaban a la gente a altas horas de la noche. Pero lo que vieron los sorprendió. Aquella buena fábrica no solo se derrumbó, y las barras de acero rotas parecían haber sido cortadas por algo, el espacio roto es extremadamente suave. ¿Pasó algún superhéroe por este lugar? Definitivamente debe ser un superhéroe poderoso. ¿No puede ser una supervillana? Varios hombres se miraron, solo intercambiaron unas pocas palabras y luego regresaron a la casa sintiéndose un poco débiles. Pero Duny, que estaba escondido en la oscuridad, miró su teléfono y murmuró para sí mismo. Lishuan, señor, las tareas que nos asignó el maestro Lishuan son todas diferentes, pero todas requieren una batalla, el señor Splinter se encontraba con las manos detrás de la espalda. Las cuatro tortugas ninja adolescentes mutantes respondieron por separado. Leo dijo. He dominado la escalera de incendios, la invasión es como el fuego, bajo la espada doble, es suficiente para derribar cualquier obstáculo. Una luz fría brilló en los ojos de Weizu. Mi escape de hielo, puede hacer que todo se marchite, aniquile, aniquile. Miquel apretó los puños. El poder del cuerpo físico es infinito. Mi cuerpo y es suficiente para sacudir a cualquier enemigo. Duny cerró los ojos. Viento, escuchemos juntos el sonido del viento. El color del fuego, el olor del hielo, el sonido de la sangre corriendo, y las volutas de brisa, este tipo de energía se entrelaza, haciendo que el área circundante se vuelva colorida. Cuando el maestro ratón vio esto, también sonrió con satisfacción. Sabía que sus hijos estaban mostrando sus músculos y fuerza. Obviamente cada uno de ellos ha ganado algo en el camino del ninja. Genial. Extendió la mano y empujó. Chocar. La energía que fluía originalmente se disitó. ¿Qué? Leo y sus tres hermanos quedaron en shock al ver esto. Aunque sabía desde hacía tiempo que su maestro era muy poderoso, no esperaba que pudiera hacer esto. ¿Podría ser que el señor Li Shuan abrió una pequeña estufa para él? El maestro Splinter Shunotó sus dudas y explicó. Sentí el poder de la naturaleza. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Nayao, Weifu y Miki se miraron. Al parecer ni siquiera adivinó qué tipo de medicina le estaba vendiendo su maestro en la garganta. Después de todo, ¿te sientes natural? Esto es demasiado irreal. Tony S quedó pensativo. Después de todo, practicaba ninjutsu, pero empezó percibiendo el ritmo del viento, pero esto está de moda y se nota. Pero el poder de la naturaleza no es fácil de controlar. Lo sabrás después de practicar el chakra por un tiempo. El maestro Splinter no explicó demasiado y dio otra tarea. Leo, como jefe del grupo de cuatro personas, me siento más a gusto contigo. Simplemente ve y asusta al kingpin de la fuerza oscura. Leo asintió. Sí. El maestro Splinter dijo. Weifu, si vas y amenazas a la hermandad rusa, el equipo de transporte será el equipo de transporte. No sigas albergando malos pensamientos. Weifu dijo repetidamente. Copia eso. El maestro Splinter dijo. Miki, vas a la mano a destruir una fábrica y hacer que la señora Gao se sienta de gusto. No eres alguien a quien ella pueda codiciar, Miki dijo. No hay problema. ¿Qué hay de mí? Al ver que varios hermanos tenían tareas, Donnie preguntó apresuradamente a los demás. ¿Tienes otros planes? Ve a buscar al superhéroe de Arredeville y lucha contra la oscuridad junto a él, mi señor quiere que lo reclutes en la organización. ¿Este? Cuando Donnie escuchó esto, se quedó atónito por un momento, pero luego dijo repetidamente. No hay problema, prometo completar la tarea. Entonces, ¿qué vas a hacer, profesor? Finalmente, Weifu preguntó. Yo. Voy a resolver otro problema para mi señor. El profesor Splinter dijo, y luego agregó. Tiene algo que ver con el nuevo presidente de Osborne Company. ¿Es ese el sucesor del que se dice que es el pequeño loco? Realmente no sé de qué es capaz, y lo que realmente quiere es que aparezcas, maestro. Todos podemos manejarlo. Las cuatro tortugas ninja adolescentes mutantes tuvieron otra discusión, que finalmente terminó con el tono de Master Mouse, y luego desapareció en un instante. Todos están corriendo hacia lugares distantes. Dentro de Edge Kitchen, en la villa unifamiliar, Wilson, que ya había comenzado a mostrar su porte regio, estaba apoyado en una silla y meditando, con montones de información colocada sobre la mesa frente a él. Se trata de Milcam Industries Group, que ha estado en el centro de atención recientemente. El nuevo presidente Dany fue tan despiadado que acabó con tres gánsteres en una noche. Se rumorea que puede controlar el ejército ninja negro y entrar y salir sin dejar rastro. Las fuerzas oscuras de Edge Kitchen sufrirán un gran bautismo. Durante este periodo de tiempo, las fuerzas oscuras en Edge Kitchen estaban experimentando un cambio de sangre. Cuando Irón Fisdang y Irishuan unieron fuerzas después de Blacken, ya habían dominado esta área. No es que no haya nadie que los detenga. Pero no se puede detener en absoluto. La semana pasada, la organización irlandesa fue ahorcada en su dormitorio esa noche porque su líder hizo declaraciones descabelladas sobre desafiar la autoridad del Milcam Industrial Group. Todavía hay líneas de sangre escritas en el suelo. Esta es una amenaza flagrante. Estallido. Después de que Kingpin terminó de escanear las líneas de análisis, apretó los puños y no pudo evitar golpear la mesa. Aunque el poder que muestra actualmente no es muy poderoso, pero es bueno en el cálculo y ya ha construido una red de relaciones entre funcionarios gubernamentales de alto nivel. Solo esperando que llegue la oportunidad, puedes convertirte en el rey subterráneo de la ciudad de Nueva York. Pero ahora este comportamiento repentino trastocó por completo su plan. Después de todo, Milcam Industrial Group es una empresa multimillonaria. Este capital en la superficie es mucho más fuerte que el de la pandilla. Además, han dejado claro que quieren limpiar el inframundo, esto es lo que les espera. Don, don, don. Justo cuando Wilson estaba teniendo un dolor de cabeza por la situación frente a él, una voz interrogativa llegó desde afuera de la puerta. Lord Kingpin, acabo de recoger un dispositivo, tal vez le interese. Adelante. Wilson se frotó los ojos. Chocar. La puerta se abrió. Acompañado de un leve sonido de trapeador. Acabo de ver entrar al hombre blanco con cola de escorpión. Su nombre era McDonnell Gargan. Originalmente era un detective privado, pero después de ponerse un traje de escorpión de alta tecnología, se convirtió en un supervillano y destruyó a los que habían sido desarrollados originalmente. Este traje mata a los científicos. Si no fuera por la mano de obra y los recursos materiales de Kingpin, todavía estaría en prisión por asesinato. Desde que Bullseye desapareció, él es la nueva mano derecha de Kingpin. A diferencia de la forma de hacer las cosas y la habilidad de Bullseye, este supervillano escorpión es un loco, que lleva armas como ácido sulfúrico, gases lacrimógenos y explosivos en su cuerpo. Incluso cuando se duchaba, no se quitaba el traje de batalla. Al parecer se ha convertido en un títere del poder. Señor Wilson, sé que mi mente a menudo está un poco confusa, pero esta vez, puedo garantizar que estoy muy clara, ¿encontré la verdad sobre el asesinato de Bullseye? ¿Mataron a Bullseye? La expresión de Wilson se oscureció después de escuchar esto. Obviamente no esperaba que esto sucediera. Después de todo, en su opinión, hay una alta probabilidad de que Bullseye haya desertado, muéstramelo rápido. Este es el audio, el supervillano escorpión entregó un dispositivo de comunicación desgastado y después de presionar la tecla de cambio. Lucharé contigo, vete al infierno, vete al infierno, imposible, ¿cómo pudiste hacerme daño, el diablo nace de la nada, ah! Después de un estallido de gritos violentos. La voz de Bullseye ya no se puede escuchar en este audio y obviamente está muerto. ¿Dónde encontraste esta cosa? Dijo Kingpin con cara sombría. Se lo arrebaté a un hombre sin hogar. La noche en que Bullseye desapareció, estaba borracho y escuchó gritos como de fantasmas y lobos aullando en las fábricas de los alrededores, así que caminó valientemente hacia allí, a través de la destartalada ventana, con sólo una mirada, vio un monstruo aterrador que nunca pudo imaginar en su vida, desde aquella noche, está completamente loco. Se agregó escorpión. Wilson estaba confundido. ¿Por qué está relacionado con el monstruo aterrador de nuevo? El loco dijo que vio la extraña mano de un demonio, fue como cosechar vida, tan pronto como la tocó, esos gánsteres murieron, por cierto, hay un maldito demonio en la escena. ¿El demonio sangriento? ¿Dardevil vendrá a causarnos problemas otra vez? Wilson se puso furioso al oír esto, apretó el puño y lo estrelló contra la mesa. Sonido metálico. La mesa de madera maciza se hizo añicos en respuesta. Después de ver esta aterradora escena, escorpión también se asustó un poco. Inesperadamente, mi jefe también es un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Dame la orden. Quiero que Daredevil sea buscado en toda la ciudad. Si alguien puede matarlo, estoy dispuesto a pagar un millón de dólares como recompensa. En esta era, un millón de dólares puede considerarse una recompensa extremadamente alta. Y solo mata a una persona. Se podría decir que es muy rentable. Incluso los ojos de escorpión mostraban alguna emoción. Si puedes matar, también puedes llevarte la recompensa, dijo Wilson agitando la mano generosamente. Pero ahora el escorpión se retira. Cuando voy a hacerle recados. Bajo esta noche oscura, chocar. El fuerte viento sopló las hojas y las balanceó. La figura verde apareció en el balcón. Es como un mensajero que amenaza su vida y sale del infierno. Wilson se sobresaltó al ver a esa persona, pero después de todo era un gánster y no mostró ningún miedo. En cambio, tomó un bastón del lado derecho y dijo como si estuviera entreteniendo a un viejo amigo. ¿Por qué no entras y te sientas? Leo, un ternero recién nacido, no tenía miedo a los tigres, por lo que entró abiertamente. ¿En realidad es un hombre tortuga? ¿De dónde salió este superhéroe? Wilson estaba pensando en su mente, pero dijo con calma. ¿Estás aquí para matarme? ¿O estás aquí para secuestrarme? Ajá. Después de escuchar esto, Leo no respondió. En cambio, sacó el cuchillo largo de su espalda y lo cubrió con energía de chakra. Las llamas abren. Desprende un olor a quemado. Es una advertencia. Leo agitó el largo cuchillo en su mano, y cuando las aterradoras llamas se apagaron, las baldosas del piso de la casa se abrieron, dejando una enorme abolladura que era lo suficientemente profunda como para mostrar los huesos. ¿Advertir? La mente de Wilson se movió muy rápido y después de pensarlo un poco, puso su mirada en Milcam Industrial Group, que recientemente se había hecho famoso. Si este grupo industrial no se hubiera involucrado aún en las fuerzas clandestinas. Debe ser que la red de conexiones que ha compilado es más fuerte. Pero ahora, ni siquiera Wilson se atrevió a desafiar fácilmente a ese gigante. ¿Es sólo por mis pequeñas acciones de hace algún tiempo? Obviamente Wilson estaba pensando en el banquete que había ofrecido a algunos líderes de pandillas para cenar no mucho tiempo atrás. En este ámbito nunca se ha tratado de peleas, sino de relaciones mundanas. Justo cuando estaban charlando, riendo y planeando la división de sus respectivos intereses, el grupo industrial Namil Camu entró en escena al día siguiente. Barrió el subsuelo de la ciudad de Nueva York con una fuerza arrolladora. Wilson, que había trabajado duro durante varios años, naturalmente se negó a renunciar a los beneficios fáciles de obtener, por lo que una vez más reunió a la gente para tratar de agregar algunos problemas, pero justo después de ese día, alguien llegó a la puerta. ¿Tienes la capacidad de encontrarte a ti mismo? ¿Tienes la habilidad de destruir una casa? Esto tiene la capacidad de suicidarse. El rostro de Wilson se distorsionó. Estaba extremadamente enojado, no podía soportar la sensación de que su dignidad fuera pisoteada por otros. ¿Por qué? ¿Por qué deberías ceder? No puede ser que el oponente pueda ayudarse a sí mismo. El rostro de Wilson estaba rígido, pero sus ojos revelaban llamas ardientes, las llamas de la venganza. Si te atreves a amenazarme, morirás. El hombre grande y calvo agarró el bastón y corrió hacia las tortugas ninja que estaban frente a él. Quería dejarlo inconsciente. Leo también se sorprendió un poco al ver esto, pero luego se burló. ¿Hasta un payaso se atreve a bailar? Leo atacó con el cuchillo llameante que tenía en la mano. Pero Wilson apareció en el momento crítico, apoyó el bastón en el suelo, lo giró en un círculo y se arrojó frente a la tortuga ninja adolescente mutante. Estallido. El hombre fuerte le dio un puñetazo a Leo en la cara. Una persona común y corriente quedaría sorprendida ante este golpe. Grieta. Pero fue Wilson quien salió volando. Resultó que Leo vio esto y lo pateó a la esquina. Sin alcohol ni comida. Beber como castigo. Leo agitó el cuchillo en llamas en su mano y asestó un poderoso golpe. Es hora de golpear, la incontable energía de espada envuelta en llamas fue barrida. Fue un duro golpe para Wilson. Su ropa estaba rasgada. Era un completo desastre. También tenía una cicatriz profunda en la cara. De verdad voy a morir. Wilson estaba sorprendido y enojado. Si pelea contra cualquier superhéroe, no es necesario decir nada. Al final del día, podemos llegar a una división 50-50. Pero ¿quién hizo esta versión mejorada de las tortugas ninja adolescentes mutantes? Cuando unen fuerzas, y más aún un villano de segunda categoría como él, incluso un villano de primera categoría puede tener una buena comida. Justo cuando pensaba que estaba a punto de morir. Sonido metálico. El villano lagarto entró corriendo por la puerta y gritó. Sir Wilson, lo protegeré. Las palabras aún no han terminado. El hombre lagarto fue cortado por la aterradora energía de la espada llameante. Golpeó a Wilson que estaba a su lado, le brotó espuma de sangre de la comisura de la boca, sus ojos se pusieron blancos y su cuerpo se estremeció. Cuando Wilson vio esto, sintió que la esperanza que había surgido en su corazón se hizo añicos nuevamente. Este tipo no está simplemente intentando ser gracioso. Señor Wilson, no se preocupe, todavía tengo métodos. El supervillano escorpión sacó un pequeño paquete explosivo de sus brazos y amenazó. Hombre tortuga, vete rápido, de lo contrario, moriremos juntos. ¿Morir juntos? Después de que Leo vio esta postura, pareció aturdido por un momento, y luego no pudo evitar reír. ¿De dónde salió este tipo tan gracioso? ¿Acabas de utilizar la mecha que tenías delante? ¿No es esto encender una linterna en el baño para buscar la muerte? Leo no estaba acostumbrado, formó un sello con sus manos y escupió una gran bola de fuego que transportaba energía hirviendo desde su boca. Liberación de fuego. El arte de la bola de fuego. Corre rápido. Los ojos de Wilson se abrieron cuando vio esto. Escorpión también palideció. Pensó que podría asustar al enemigo, pero no esperaba que se disparara en el pie. Ambos lo apoyaron. Corre rápidamente en pequeños pasos. Justo cuando estaban a punto de escapar de la casa, la bola de fuego abrasadora los golpeó. ¡Ci-Ci-Ci! Se escuchó el sonido de la mecha encendiéndose. El rostro de Wilson se puso verde. Aunque había imaginado cómo moriría, nunca imaginó que moriría en manos de su propia gente. Tiraló a la basura. ¡Oh, oh! Escorpión quedó obviamente aturdido por un momento, y luego arrojó la papa caliente. Justo en el aire. La bolsa explosiva explotó. La violenta explosión estuvo acompañada de olas de calor. Destruir este edificio unifamiliar. Bajo la sombra. Leo no abandonó la persecución, sino que se subió a las copas de los árboles y escuchó un rato antes de alejarse rápidamente del lugar. ¡Tos, tos, tos! No mucho después de que el hombre tortuga se fuera, una mano oscura se extendió desde las ruinas que originalmente eran tierra quemada. Inmediatamente después. El hombre gordo, cuyo cuerpo estaba casi quemado, se levantó. Se echó a reír nada más aparecer. Finalmente sobreviví. Se puede hacer gradualmente. Su risa se detuvo abruptamente. Justo delante de él, en la mitad de la pared que aún estaba intacta, alguien grabó con un cuchillo. Mi señor tiene una orden, puedes cumplirla, si la violas, tu vida está en riesgo. Cuando Wilson lo vio, sintió que su rostro ardía de dolor. Resultó que lo habían despedido. ¿No era entonces su comportamiento orgulloso el típico de un payaso? Pero lo que siguió fue una sensación de miedo, después de todo, este misterioso asesino sólo había atacado una vez. Simplemente déjate casi morir. Si volviera a suceder, lo que temo es que tengo la vida para ganar dinero, pero no la vida para gastarlo. Yo, todavía perdí, oye, haz lo que te dicen, ¿para quién trabajas pero para quién no? Se trata de Kingpin, que se suponía que iba a estar a cargo del submundo de la ciudad de Nueva York y convertirse en el rey de la clandestinidad. Antes de empezar, su sueño se vino abajo. A su lado, el escorpión no resultó gravemente herido gracias a su traje de batalla. Pero Wilson no se atrevió a dejar que este tipo poco confiable lo ayudara. El incidente del paquete explosivo se ha convertido en una sombra indeleble en su carrera. ¿Cómo puede haber tales compañeros de equipo? Es un verdadero golpe para las fuerzas amigas. En otro rincón de Edge Kitchen, mientras Weifu se escondía en la oscuridad con un tenedor en la mano, dos vehículos todoterrenos se acercaban lentamente desde la distancia. Eran miembros de la hermandad rusa, específicamente responsables de ayudar a la fábrica para ciegos de la señora Gao a vender productos. Y por cada entrega, la hermandad rusa puede recibir decenas de miles de dólares. En el nuevo milenio, esto se consideró un negocio lucrativo. Lo único a lo que hay que prestar atención es a tener cuidado con esos cabrones que comen blanco y negro. Parece que todo está bien esta noche. Podemos irnos a casa temprano. En el vehículo todoterreno que conducían, las dos personas conversaban entre sí y la atmósfera poco a poco se fue volviendo más relajada. Chocar. Solo se vio parpadear la sombra verde. Lo que siguió fue el rápido ataque de innumerables granizos. Y es extremadamente rápido, es casi tan bueno como una bala saliendo del cañón. El conductor del vehículo recibió un golpe en la cabeza, cayó sobre el volante y se desmayó. ¡Ah! Los compañeros que estaban a su lado gritaron. En esa noche se suponía que no habría viento ni lluvia. Pero un narval fue arrastrado por fuertes vientos. Lo que es aún más exagerado es que la ballena dio un mordisco, masticó la mitad del vehículo todoterreno. ¡Demonio! ¡Pesadilla horrible! Todos esos gángsters estaban asustados. Pero lo que les recibió fueron cuchillos y tenedores cayendo del cielo. Weifu llegó con la fuerza del viento y la escarcha y destrozó el primer auto en pedazos. El contenido del baúl quedó esparcido por todo el suelo. El cielo está lleno de polvo. Toca, 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 toca. Los gángsteres en el segundo vehículo todoterreno vieron que algo andaba mal, sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar contra el hombre que estaba frente a ellos. Sonido metálico. Pero justo en ese momento la bala pasó frente a él. La bala fue atravesada por la horquilla de hierro y se detuvo abruptamente en el aire. Esto es aún más escandaloso que recibir una bala con las manos desnudas. Pero la expresión de Weifu permaneció como siempre, estaba indiferente e incluso saludó. ¡Guau! Las moléculas de agua en el aire se condensaron y se entrelazaron formando dos ballenas que se lanzaron hacia adelante. Fue el escape de hielo ballena blanca. Este ninjutsu heredado de Lishuan mostró su estilo frente a estos gángsteres. Recuerda, esta será la gloria de tu vida. Weifu dijo suavemente. Las dos ballenas blancas se alejaron con la fuerza de la tormenta. Haz que ese vehículo todoterreno se haga pedazos. En lo que respecta a Elskipchen, la líder de la pandilla más bondadosa es la señora Gao. Siempre que alguien esté dispuesto a venir a trabajar en su fábrica, no sólo le dará un trato ciego, sino que también lo venderá a la fábrica de la línea de montaje. 996 bendiciones todos los días. Él es el explotador perfecto. Pero hoy, el invitado no invitado llegó a la fábrica. Cuando McKay vio a todas las personas ciegas trabajando a su alrededor, se sorprendió, pero luego descubrió que sus ojos habían sido cegados artificialmente. Me siento un poco enojado otra vez. Después de todo, esto es demasiado, cruel. Tos, tos, tos. Justo cuando McKay estaba reflexionando, se escuchó un estallido de tos de un anciano no muy lejos. Lo que le llamó la atención fue una anciana con arrugas en el rostro. La persona que vino no era otra que la señora Gao. Joven, ¿qué quieres hacer en mi fábrica? Dijo con un rostro amable, pero sus ojos eran fríos. Yo. Quiero. Destruir. Tú. Fábrica. McKay levantó la cabeza y dijo con una sonrisa. No hay necesidad de discutirlo. El rostro de la señora Gao se ensombreció y una intención asesina surgió en sus ojos. Sin negociación. McKay dijo con decisión. Esta fábrica de tráfico de personas debe ser destruida. Después de todo, esta es una tarea asignada por los adultos. ¿Los adultos? La señora Gao estaba un poco confundida por esta palabra. Chocar. Mientras la señora Gao estaba aturdida, McKay corrió hacia ella como un tigre saliendo de su jaula. Después de este período de entrenamiento en Konoha Taijutsu, marcó el comienzo de una transformación, su cuerpo era lo suficientemente fuerte para ser un tipo duro con acero y sus manos podían atrapar balas. Pero justo cuando salía corriendo de su jaula como un tigre, antes incluso de acercarse a la señora Gao, sintió una presión invisible que lo retenía. ¿Como una gran mano invisible? Es una super habilidad. Es ira. La señora Gao extendió la mano para empujar, con una expresión muy indiferente en su rostro. Como uno de los cinco dedos de la mano, se puede decir que tiene bastante experiencia. Además, el ki que domina es diferente del puño de hierro que le dio Shaulao. El ki de la señora Gao se obtuvo a través de su propia práctica. Además, el tiempo que tardó en adquirirlo fue bastante largo, y el ki acumulado en su cuerpo era extremadamente poderoso. Con este uso, sólo para contener a McKay. La señora Gao cerró las palmas de las manos. Es como pellizcar una manzana. También había rastros de moretones en el cuerpo de McKay frente a él. Esta sensación no es agradable. ¿De dónde salió este hijo tortuga, que se atrevió a correr salvajemente en mi territorio? Sin embargo, soy muy misericordioso y puedo darte la oportunidad de explicar claramente quién es la persona detrás de escena. Tal vez pueda perdonarte la vida. La señora Gao tosió suavemente. El tono agudo era como el de un viejo eunuco cuyo yin y yang eran difíciles de distinguir. Como un supervillano que ha sobrevivido con huesos de dragón durante más de 400 años. Hace tiempo que ha perfeccionado sus habilidades interpretativas para fingir y engañar a sus oponentes hasta la médula. ¿Qué pasaría si alguien creyera sus mentiras? Existe una gran probabilidad de que lo arrojen al lago para alimentar a los peces. Caca caca. McKay levantó la cabeza y negó con la cabeza. Parece que tomaste una decisión que no esperaba, que lástima, la señora Gao fingió suspirar y luego apretó las manos con fuerza. Bajo este movimiento. Y mucho menos de carne y sangre. Incluso los materiales metálicos eran aplastados. Pero la esperada escena sangrienta no ocurrió. En cambio, la tortuga ninja adolescente mutante, originalmente contenida, se alejó a paso lento y poderoso. Tos, tos, tos. McKay miró a la anciana sorprendida que tenía frente a él y gritó. Dungía de ocho puertas. Primero, abre la puerta. Ya olía nua. Casi instantáneamente, McKay se teletransportó detrás de la señora Gao y luego la pateó en el aire con una patada voladora. Luego, antes de que ella pudiera reaccionar, la abrazó y la estrelló contra el suelo. Este es un movimiento realmente letal. Si dejas que tu cabeza caiga al suelo. Si te rompes la columna vertebral. Al final, quedó paralizado de por vida. La expresión de la señora Gao cambió drásticamente y obviamente no esperaba que el contraataque del chico tortuga llegara tan rápido. La batalla dio un giro casi en un abrir y cerrar de ojos. No hay manera. Ella solo podía usar esa energía para proteger su cuerpo y resistir este movimiento con él. Aún me queda algo de aliento para amortiguar mi efecto. Quiero ver si tu cuerpo de carne y hueso puede resistir mejor que yo. Hacer click. Después de este fuerte impacto. Los huesos de la señora Gao se rompieron como se esperaba, pero fue solo una fractura con minuta en su brazo. En cuanto a Mickey, también estaba amagullado y golpeado, pero sus ojos revelaban una vitalidad tan fuerte como la de Xiaokian. Ocho puertas de Dungia II. Shimen. Ocho puertas de Dungia. La tercera puerta de la vida. Después de abrir dos puertas seguidas. El cuerpo de este Mickey emana una luz verde clara. Y debido a que su cuerpo estaba operando bajo una carga alta, el ki y la sangre aumentaron, casi formando ondas de aire visibles a simple vista. ¿Es como una bestia salvaje? La señora Gao se quedó estupefacta. Incluso a juzgar por su rica experiencia, ni siquiera el puño de hierro de la generación anterior en Dragon City Kunlun tenía un físico tan exagerado. Simplemente hay un dragón feroz y malvado atrapado en el cuerpo de este hombre. Es solo una misión. ¿Es necesario trabajar tan duro? La señora Gao sintió celos por primera vez en su corazón hacia el adulto a quien aún no había conocido. Ha trabajado duro durante cientos de años, pero no ha entrenado a ningún subordinado capaz. Una comparación. Me siento tan dolorido. Lilianua. Después de que Mikey pronunciara suavemente estas palabras, desapareció ante los ojos de la señora Gao en un instante. Cuando ella recuperó el sentido, se dio cuenta de que la habían pateado en el aire. Su velocidad es demasiado rápida. A menudo está en el cielo un segundo, pero al segundo siguiente aparece detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos. La señora Gao ya había sido pateada seis veces. Esto, ¿cómo es esto posible? Aunque había hecho todo lo posible para sobreestimar al hombre tortuga frente a ella, no esperaba que cuando realmente comenzó a pelear, descubrió que todavía lo subestimaba. Si aún no tuviera suficiente energía para proteger todo mi cuerpo, la primera vez que la señora Gao recibió la patada, se le rompieron todos los huesos. Siempre he sido un tipo cobarde al que le gusta esconderse detrás de mis hermanos cuando encuentra dificultades. Mi señor me enseñó el camino del ninja. Son los adultos quienes me han dado una nueva esperanza. Pasaré toda mi vida pagándotelo. Ah. Mickey era como un joven apasionado que corría bajo la puesta de sol. La aterradora combinación lanzó a la señora Gao al aire y luego la pateó violentamente, enviándola a volar a cientos de metros de distancia. Esta ruta atraviesa siete casas. La castración no se detiene. También hizo que la señora Gao rodara por el suelo más de veinte veces antes de caer finalmente al lado del baño público. Edor. Mareo. Vomitar. La mujer de cuatrocientos años sintió que sus órganos internos se revolvían. Abrió la boca y escupió sangre y coágulos de sangre. Ella no recordaba que alguien le hubiera hecho tanto daño. Esta fue la lesión más grave que había sufrido en más de doscientos años. Pero ahora no se atrevía a relajarse. En lugar de eso, se dio la vuelta y corrió hacia el inodoro apestoso. Quería usar el hedor para tapar el olor a sangre en su cuerpo. ¿Los adultos? Los hombres de este misterioso maestro realmente me avergüenzan. Y las llamas se dispararon hacia el cielo. Justo dentro de Edge Kitchen, la fábrica de persianas que originalmente pertenecía a la señora Gao sufrió un incendio, que ardía y se podía ver a casi tres o cuatro cuadras de distancia. Y no había bomberos para un incendio tan terrible. Fue como si estuviera dejando que se extendiera. En ese tranquilo patio, Li Shuang dormía profundamente. Su expresión era natural, pero su cuerpo era como cerámica vidriada, exudando destellos de brillo. A medida que la sangre de su árbol sagrado revivía gradualmente, cayó en este proceso de transformación y de constante recarga. El despertar de su ojo samsara también está en cuenta regresiva. Es como un precursor del proceso de salir del capullo y convertirse en mariposa. ¿Ganar tumbado? Esto puede ser algo hermoso. ¿Por qué hay tantos crímenes esta noche? Ya es la octava vez. Daredevil se apoyó contra la pared y jadeó. Su fuerza física está casi agotada, pero como superhéroe, aún así, reunió su energía para salvar a los residentes que estaban en graves dificultades. Pero el momento en que simplemente apareció. Chocar. Justo bajo el cielo nocturno, tres o cuatro cabezas saltaron y, sin decir palabra, sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Ropa roja, parece un diablo, sí, ese es el tipo. No dejes que se escape. Vale un millón de dólares en recompensa. Las balas volaban mezcladas con granadas. Esta postura está llevando al abogado Matt a la muerte. Como persona involucrada, aunque Daredevil tiene un poder mental extremadamente fuerte y fuertes sentidos auditivos, está extremadamente cansado. Incluso la reacción bajó un poco. El abogado Matt apenas evitó la bala en la cabeza, pero recibió un disparo en la cintura y cayó al suelo. Vamos, definitivamente le pegaré. Los gánsteres dijeron emocionados y corrieron hacia el techo. Acercándose más. Casi se pueden oír sus llamadas urgentes, y el sonido de pasos acercándose locamente. Ajá. Daredevil sacó el bastón giratorio de su cintura, y justo cuando usó su sensible audición para construir una imagen tridimensional en su mente, estaba listo para pelear. Pero un invitado no invitado irrumpió. Su velocidad es muy rápida, como una ráfaga de viento. Bang, bang, bang. Siguiendo el sonido de los golpes. Entonces vio a los tres gánsteres caer al suelo. ¿No es necesario que actúe? ¿Quién podría ser? Daredevil frunció el ceño. Por más que lo pensó, no logró descifrar quién era ese hombre con un físico excepcionalmente fuerte. ¿Por qué vienes aquí para salvarte? ¿Sabe que su popularidad no es muy buena? Toca, toca, toca. La figura seguía acercándose. Al final, incluso caminó delante de Daredevil. Sin esperar a que él hable, el hombre extendió la mano y dijo. He admirado su nombre durante mucho tiempo, abogado Matt. Daredevil se asustó al oír esto. Debes saber que él nunca ha revelado su nombre. ¿Cómo lo sabía el chico que estaba delante de mí? Sé que tienes muchas dudas, pero tenemos que encontrar un lugar seguro para hablar, dijo Donnie familiarmente. Por supuesto, pero tienes que seguirme el ritmo. Sin embargo, Daredevil se levantó y se deslizó hacia el edificio alto de enfrente con un movimiento de su bastón. La sangre todavía goteaba de su cintura. Pero no dejó de moverse. Al parecer no confiaba en este hombre misterioso. Donnie se quedó allí, observando sus movimientos con curiosidad. Esta velocidad no es muy rápida, y aún depende de las habilidades, una distancia tan pequeña, solo necesito saltar ligeramente para alcanzarla, ¿necesitas ser tan elegante? ¿O me estás poniendo a prueba? La tortuga ninja aplaudió y dijo afirmativamente. Debe ser. Donnie se convirtió en un rayo de luz y atravesó el aire, volando hacia Daredevil, que no estaba muy lejos. Como domina el secreto del escape del viento y puede escuchar el ritmo del viento, con la ayuda del poder del viento, Dunnie puede incluso lograr flotar distancias cortas. ¿Utilizar esta tecnología para competir con Daredevil? ¿Estaba sufriendo demasiado acoso? Es mejor cuidarlo. ¿Te deshiciste a ese hombre misterioso? Daredevil se quedó en la azotea, pero cuando miró hacia atrás, encontró esa enorme cabeza de tortuga apareciendo frente a él. Por supuesto que no podía verlo. Pero todavía confía en su audición y su fuerza mental para construir un modelo tridimensional de la realidad en su mente. Y esta escena repentina, también le dio un susto de muerte. ¿Tú, cómo te pusiste al día? La cara de Daredevil estaba muy sorprendida. Debes saber que en el pasado, incluso Spider-Man fue arrojado por él una vez. Es fácil, puedo volar, Dunnie señaló sus pies, estaba flotando en el aire. Esto es lo que me enseñaron los adultos, ¿aún se puede aprender esta habilidad mágica? Daredevil obviamente quedó atónito después de escuchar esto. En su opinión, esta capacidad de levitar personas solo se ha visto en mutantes. Y esto es algo con lo que la gente nace. Si un adulto te observa, puedes aprender, Dunnie dijo y sacudió la cabeza nuevamente. Pero viendo lo herido que estás, no te detengas. Será mejor que vayas al hospital para que te vendan. Después de que Daredevil escuchó esto, bajó un poco la guardia y dijo. Después de que me lastimen, no iré al hospital, sino que buscaré a la enfermera Claire, las palabras aún no han terminado. Pero él se sintió elevado. Y volando por el aire a velocidades extremadamente rápidas, es como un coche flotante que viaja a gran velocidad, vas demasiado lento y sangras demasiado. Yo me encargaré de ti. Dunnie explicó. Luego lo llevó volando por el aire. Inumerables vientos fuertes se arremolinaban a su alrededor. Luego se fusionaron y lo enviaron a la distancia. Esta velocidad, el abogado Matt estaba tan asustado que su rostro se puso pálido. Dos días después. Grupo de Industrias Milcam. Sala interna de pruebas y desarrollo, el Dr. Otto estaba mostrando su nueva arma. Vio los cuatro brazos mecánicos nuevos aparecer frente a todos. Simplemente haciendo lo que quería, dejó que el bloque de hierro gigante se abriera por la mitad, dejando una sección extremadamente lisa. Abrió la boca y explicó. He mejorado por completo el brazo robótico. No solo se ha cambiado el material, sino que también se han añadido varios cambios en las armas para que la función sea más completa. Incluso si estoy solo, puedo completar la construcción del reactor de Tritio. Mientras se construya este reactor, a nuestro grupo industrial no le faltará energía. Después de que Li Shuan escuchó esto, aplaudió y dijo. Dr. Otto, definitivamente se convertirá en el héroe del pueblo. El Dr. Otto meneó la cabeza al oír esto. Poder compartir la carga con los adultos es algo por lo que también me esfuerzo. Miró al hombre que tenía delante con reverencia. Después de haber realizado milagros hace unos días, el Dr. Topus lo consideraba el faro de su corazón. Entonces, el siguiente paso, es que el Dr. Lin construya el reactor de Tritio. ¡Ci-Ci-Ci! Los cuatro brazos volaban hacia arriba y hacia abajo. El Dr. Otto respondió afirmativamente. Dos horas, solo dos horas, puedo completarlo. ¡Ci-Ci-Ci-Ci! Gracias.